Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Reina? Buenas tardes. Margarita, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito a la coordinadora, por favor. Ok, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman por el chat, por favor? Buenas tardes, licenciado. ¿Me escuchas, Arita? A ver, chicas, para darles algunas indicaciones, de igual manera, antes que finalice, también voy a dar las indicaciones, ya que ustedes van a poder ingresar al campus virtual, ¿sí? Donde ustedes van a tener acceso, ¿sí? Quien nos acompaña el día de hoy es el licenciado Néstor Dávila, que nos va a editar la ponencia del curso, el diplomado de auditoría de calidad en enfermería. ¿Sí? De igual manera, indicarles que se va a hacer un grupo de WhatsApp para que ustedes puedan adicionar algunas consultas o dudas respecto al diplomado y también lo vamos a informar por ese medio. Bueno, entonces, iniciamos en la clase de una vez. ¿Licenciado? Ya, listo, está bien. ¿Cómo empezamos? Sí, antes de finalizar me conectaré nuevamente. Ya, listo. De paso a la voz. Gracias. Bueno, de todo, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar el diplomado de auditoría de la calidad en los servicios de enfermería, ¿no? Dirigido, más que todo, algunas actividades que vamos a realizar. Hay que ver enfermería como un tema holístico, ¿no? No solamente como un tema asistencial, ¿no? Como la realización de las actividades en las diferentes situaciones en las cuales vamos a laborar. Algunas instrucciones de seguridad que quiero compartir con ustedes siempre hay que revisar en cada lugar donde nosotros estemos. Evitar las conexiones desorganizadas, ¿no? Tener sus teléfonos en vibración y en algunos casos el micrófono apagado. Tener cerca siempre algo para tomar, para hidratar la garganta si es que van a hablar o van a hacer alguna actividad. Pero que sea con tapa, ¿no? Los vasos sin tapa los ponen en riesgo. Es un peligro que los va a poner en riesgo ustedes. Y siempre verificar los puntos de salida de cada lugar donde ustedes estén por un tema de seguridad. Para ver sus rutas de evacuación. Voy a empezar este diplomado haciendo definiciones sobre qué. Sobre la ley. ¿Qué ley? La 27669 que es la ley del trabajo de la enfermera o del enfermero. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de nosotros tenemos que identificar cuál es la actividad que nosotros realizamos. Si bien es cierto, estamos estigmatizados o tenemos solamente el pensamiento, como muchos de nuestra sociedad, que enfermería solamente se dedica a una sola actividad, ¿no? Nosotros tenemos muchos campos en los cuales venimos trabajando y en esos campos tenemos que revisar. ¿Y quién nos va a sustentar o avalar nuestras actividades profesionales? Porque recordar que somos una carrera profesional. Somos una carrera la cual cuenta con un colegio de sustentos, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo de la siguiente forma. Ley de trabajo de la enfermera. Hay un tema de disposiciones generales donde nos habla de su ámbito de aplicación, ¿no? La presente norma, ¿no? Que va a sustentar el ejercicio profesional del profesional, ¿no? En todas las dependencias, ya sea sector público, sector privado, o en lo que no sea contrario o incompatible con el régimen de la actividad laboral. ¿Por qué es esto? Porque ustedes el día de hoy se están, estamos formando parte de un tema de, que va a ser auditoría, va a ser auditoría, pero tenemos que tener en cuenta muy claro, no solamente es en el sector público, sino también va a ser en el sector privado, ¿no? O en lo que no sea contrario y compatible con el régimen laboral. Recordar que enfermería también tiene la posibilidad de tener consultorios de enfermería que van a brindar auditorías a centros, ¿no? A centros que están autorizados por la Dirección General de Salud. Estaríamos hablando de las IPRES, ¿no? Las instituciones prestadoras de salud. En lo que no sea, y de ser caso, el tercer caso se aplicará la norma o condición más beneficiosa para la enfermera. El rol del profesional de la enfermería como profesional de la ciencia de la salud participa en la prestación de servicios de salud integral. Participa en forma científica, en forma tecnológica y sistemática. En los diferentes procesos de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud mediante el cuidado de la persona y la familia. ¿Esto qué nos quiere decir? Va a formar parte de todo el proceso, de todo el proceso de lo que es la atención. Ya sea promoción y prevención, atención durante la enfermedad y en el proceso de recuperación. Vamos a actuar en la parte asistencial, en la parte científica, tecnológica y de los sistemas. Ya eso nos va a dar ciertos ámbitos, los cuales nos vamos a poder desarrollar a través de un conjunto de acciones orientadas a la solución de distintos problemas de naturaleza biopsicosocial del individuo, la familia o la comunidad. Ojo, el enfermero no solamente es aquella profesional o especialista en un determinado rubro netamente asistencial. La gran mayoría de especialidades en enfermería se dirigen a lo que es el área de asistencia, el área de atención. Enfermería en emergencias y desastres, enfermería en la unidad de cuidados intensivos, enfermería en salud pública, ¿no? Entonces, primer nivel de atención. Pero también hay maestrías para manejar sistemas de gestión, para empoderar en los temas administrativos. Temas de gestión, temas de administración, temas en los cuales va la enfermera, el profesional de enfermería, va a poder formar parte del equipo de gestión, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a poder brindar ciertas pautas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a manejar temas administrativos, de auditoría, vamos a conocer las normas, vamos a formar parte de un proceso de gestión. Yo escucho hoy en día el tema de... La enfermera tiene que participar directamente en lo que es el tema de vacunación COVID. La enfermera tiene que vacunar. Sí, es nuestra razón de ser, es uno de nuestros fundamentos, pero no es el único. La enfermería también trabaja y participa en los procesos de gestión a nivel de las diferentes direcciones de salud, en la parte de programación, en la parte de sustentos legales. Tenemos enfermeras que realizan labor docente, ¿no? Capacitándose en ese rubro, que hacen investigación, ¿no? Y que trabajan en el sector público en el tema de gestión, ¿no? La enfermera en primer nivel de atención es una enfermera que va a hacer promoción y prevención. Pero también están, estamos evocándonos a otros rubros, tales como enfermería en salud ocupacional, enfermería en salud pública. Tenemos ya enfermeras que se están haciendo cargo de los sistemas de gestión de centros de salud, ¿no? Que están asumiendo cargos en la gestión pública. Entonces, para eso es importante que nosotros vayamos conociendo que sí lo podemos hacer y que desistematicemos la idea global que tiene la comunidad sobre que solamente somos asistenciales. Y para eso vamos a poder demostrarlo sustentando nuestro ámbito de la profesión, ¿no? ¿Dónde me puedo desenvolver? Muchos de estos van a hablar de las funciones. Y acá en las funciones podemos trabajar con algunas, ¿no? Dice, bien es cierto, nuestra principal herramienta siempre va a ser el proceso de atención de enfermería, ¿no? El PAE, ¿no? Muy, muy dado por nuestros, nuestros docentes cuando hacemos las actividades en las cuales participamos. Entonces, tenemos que poder realizar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, para poder nosotros darle con mayor realce esta situación. Vamos a encomendar actividades de menor complejidad al personal no profesional. Trabajamos en coordinación directa tanto con el personal técnico como el personal auxiliar, ¿no? Pero siempre bajo nuestra supervisión. Acá es algo muy importante esta palabra, supervisión. Ya desde la enfermera asistencial realiza actividades de supervisión a otros profesionales, a otros miembros del equipo de enfermería no profesional. Llámese técnico auxiliar. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ver las responsabilidades. Tenemos que auditar el trabajo que delegamos. Tenemos que hacer un checklist, una supervisión, ¿no? Ejercer funciones de enfermería tanto en los sectores públicos como el sector privado, en los centros de salud y en los diferentes niveles de complejidad hospitalaria, ¿no? También podemos brindar consultoría, auditoría, ¿no? Las auditorías, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver de acuerdo a qué norma lo podemos hacer, en qué nos sustentamos, en qué nos vamos a basar. También va a servir para que podamos brindar asesorías en los diferentes procesos de gestión. Consejerías en las diferentes problemáticas o diferentes ámbitos de aplicación o de la pericia que nosotros tengamos. Emitir opinión sobre materias propias de enfermería, ¿no? Actividades en las cuales nos van a competir netamente a nosotros. Conducir técnica y administrativamente los servicios de enfermería en los diferentes niveles orgánicos del sistema de salud, ocupando los respectivos cargos estructurales. Ya no solamente como asistencial, sino ya pasamos a temas de jefaturas, ¿no? Jefatura de un servicio, jefatura de un departamento, participación en la programación de personal, ¿no? Ya no solamente trabajas con tus pacientes, ahora te vas a dedicar a trabajar con los demás colegas, organizarlos, supervisar que hagan y que cumplan con los procedimientos establecidos. Las diferentes áreas van a verificar que todos los procedimientos de calidad, los procedimientos de calidad se cumplan, ¿no? Y se pueden ir implementando con los procesos de mejora continua. Entonces, ahí vamos a ver y estamos ahorita recopilando todas las actividades que pueda realizar la enfermera o viene realizando en los diferentes estamentos y cómo lo podemos anidar a un proceso, ¿no? Es algo muy importante. Ejercer la dirección y jefatura de los programas de formación y capacitación del personal de enfermería. Somos encargados, tenemos encargaturas de ciertos programas, ¿no? Tenemos responsabilidades dentro del perfil que manejamos nosotros. Desarrollamos actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en los diferentes niveles de atención, primero, segundo, tercer y cuarto nivel de atención, desde la posta más pequeña hasta el Instituto Especializado de Mayor Complejidad y o hasta las direcciones altas del Ministerio de Salud, que podamos llegar. Hemos llegado a tener una ministra de salud, ¿no? Entonces, este, propiciando cierto realce a nuestra propia carrera, lo cual tenemos que ir mejorando. Recordar que no es un hombre, es que ya una enfermera llegó a esa posición y puede seguir escalando, puede seguir encontrando ciertas situaciones. Va a depender de nosotros poder sustentar nuestros diferentes trabajos, ¿no? En la mejora y crecimiento de la profesión, ¿no? Desarrollar actividades preventivas promocionales, ¿no? Participar en el cuidado de enfermería entre los adultos mayores, o sea, voy a llamarse específico. Realizar investigaciones de enfermería y de salud. Emitir opinión técnica en relación a recursos de personal y materiales sobre su competencia. Entonces, sí, hay muchas instancias en las cuales el personal administrativo, no solamente el personal médico, el personal administrativo, llámese el jefe de contabilidad, el personal administrativo, el área de economía, o el área de planeamiento, que solicita la opinión técnica de la jefa de algún servicio, para decir, licenciada, ¿cuáles son los materiales que usted utiliza? Ayúdenme en este, vamos a revisar todos los equipos que usted tenga, ¿no? Tenemos que hacer inventarios, tenemos que hacer el presupuesto para el próximo año, actividades administrativas que vamos a nosotros crecer, ¿no? Y bajo esto, a veces le pregunta, licenciada, ¿cuántos procedimientos se realizaron? ¿Cuántos equipos necesita? ¿Cuántos implementos va a utilizar? Entonces, bajo esa prerrogativa, es muy importante la interrelación a nivel de organización de un establecimiento de salud. La participación de la enfermera está facultada para participar en la formulación, diseño de políticas. ¿Por qué esto es importante? Porque las políticas van a servir de alineamientos de qué es lo que quiere la máxima autoridad de la empresa o del establecimiento donde tú te encuentres, ¿no? ¿Cuál es la política de calidad de esta empresa? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cuál es el objetivo, no? Vamos a evaluar los planes, ¿no? ¿Cómo se están evaluando los planes? ¿Estamos bien? ¿Estamos llegando a los objetivos, a las metas, a los programas de salud de carácter institucional y nacional? Recordar que cuando trabajamos para un ministerio, un centro de salud, una posta, un hospital, venimos ya con lineamientos establecidos a nivel nacional, ¿no? Y aparte están los lineamientos de carácter institucional. ¿Por qué cada establecimiento tiene un objetivo o una visión, una misión distinta? Hay centros materno-perinatales, hay centros de atención primaria, ¿no? Hay centros de adulto mayor. Entonces, cada uno tiene características individuales y por ello sus misiones y misiones van a ir cambiando. Y en base a eso, sus políticas van a ir acordes a lo que quiere ser esta institución. Por eso es importante saber a qué normativas nos vamos a estar ligando, cuáles son los procedimientos que debemos realizar. Y todos los procedimientos a nivel nacional están brindados por el Ministerio de Salud. Todo procedimiento, todo procedimiento tiene una norma técnica, ¿no? La elaboración, aplicación y evaluación de los estándares de calidad y del proceso de mejoramiento continuo de la calidad de atención de salud. Miren, está en el artículo 8, ¿no? Artículo 8, inciso B, que puedo elaborar, aplicar y evaluar los estándares de calidad y del proceso de mejoramiento continuo de calidad de atención de salud. Es una de mis funciones, estoy facultada para ello. Tengo que dar más... Obviamente que debo haber mejorado, debo empaparme de la información, cuáles son los estándares, cuál es la evaluación que se debe realizar en este establecimiento. Puedo realizar el peritaje judicial, porque nos pueden llamar para ser peritas o peritos en algún tema relacionado a nuestra profesión. Y participar en audiencias de conciliación en calidad de asesoría, dentro del ámbito de su competencia, ¿no? Como especialista en tal, como especialista en tal, como jefa de tal, ¿no? Brindar atención de salud en situaciones de emergencia y o de urgencia, ¿no? Desarrollar acciones de evaluación y peritajes de control de calidad de los recursos hospitalarios, ¿no? Y todo eso está en la ley de la enfermera. Tenemos que leer. Por eso es importante. ¿Dónde dice que la enfermera puede participar? En el hospital no dice, pero en mi ley dice que puedo participar del comité de calidad de atención de salud. Y puedo participar. ¿Qué necesito? Tal cual cosa. Entonces, es importante. Está dentro de mis facultades. ¿Ya? Por eso es que quiero que entendamos bien cuáles son esos nuestros ámbitos de competencias. ¿Ya? Eso es en el artículo 8. En el artículo 3 del rol de la profesión de la enfermera nos dice, como profesionales ciencias de la salud, ¿no? Interviene en la prestación de servicios de salud integral en forma científica, tecnológica, sistemática y humanista en los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud mediante el cuidado de la persona, familia y comunidad. Muchas veces nos quedamos solamente con el rol, pero también tenemos que haber revisado los artículos anteriores. En el artículo 5 nos habla de más detalladamente asistencial, mediante la interacción de la enfermera y el usuario. Ya hay una atención asistencial con un usuario, con un paciente, con un cliente. Entonces, recordar que no solamente, no solamente una institución se debe, se debe al cliente. O sea, en este caso, la gran mayoría de hospitales clínicas es al paciente. Pero también hay que recordar que tenemos clientes internos, porque le brindamos a este, tenemos áreas de apoyo que van a brindar servicio a un área determinada. Entonces, tenemos que estar pendientes de ello. No solamente. Todo el hospital se debe al usuario, pero ciertas áreas brindan soporte, ¿no? A un determinado sector. Calidad de atención, calidad de servicio, ¿no? Entonces, hay que ver esas situaciones, cómo lo vamos viviendo y cuál es el objetivo, cómo lo vamos a estar colocando. ¿Ya? Determinando e implementando los cuidados que aseguren el proceso de promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud en los servicios intra y extra hospitalarios y en los que sean necesarios. El área administrativa, aquí se desarrollan procesos dirigidos a qué? Hacer planificación, hacer organización, a dirigir, supervisar, evaluar el producto de los servicios de enfermería en todos los establecimientos dedicados a la atención de salud y otros afines. Miren, eso es lo que va a buscarse, planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación de los servicios, de evaluar el producto, nuestra actividad de los servicios de enfermería en todos los establecimientos dedicados a la atención de salud y otros afines. Y por otro lado, también vamos a administrar centros de formación profesional pre y posgrado con temas de capacitación y formación. Ahora, aquí viene la pregunta y es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de lo que es planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar, pero hablamos de el producto de los servicios de enfermería. Nuestro producto de servicios de enfermería son todas aquellas acciones que nosotros realizamos. ¿Me podrían decir cuál es la acción más básica que realiza la enfermera? Por favor, a ver, en el chat. ¿Cuál es la acción más básica que realiza la enfermera? Ahora sí me puede ayudar. Vamos a tratar de que esté, si no es cierto, en algunos casos voy a estar hablando, pero en algunos casos les voy a hacer algunas consultas, preguntas para poder tener una interacción. La actividad más básica que hace el personal de la enfermería. A ver, ya tengo dos mensajes. Control de funciones vitales. Control de funciones vitales nos dice Rosa Victoria Uribe Aguilar y pide a Angelo Pérez. A ti, cuidado integral. Quiero que me ayude. Ese no es lo más básico, recuerden, con calidad, cuando hablamos de calidad no es lo contrario. En el tema, lo más básico sería lavado de manos. El lavado de manos forma parte de todos los procedimientos. ¿No? Bioseguridad. Todo procedimiento que nosotros realizamos, si bien es cierto, sí, hacemos control de funciones vitales. Sí, hacemos cuidado integral como netamente asistencial. Por eso realizamos el proceso de atención de enfermería. Por eso es que muchas instituciones están buscando alinearnos un código de enfermero, ¿no? Un lenguaje enfermero. Tener un, que todos los enfermeros logremos diagnosticar bajo las mismas palabras, bajo los mismos códigos para poder entendernos todos a la par. Pero lo más básico en procedimientos que realizamos es nuestro lavado de manos. es el tema más básico que forma parte fundamental de cualquier procedimiento de enfermería. Entonces, solamente, vamos a verlo, cómo decirlo, ¿no? Es, ese lavado de manos en el Ministerio de Salud tiene N cantidad de procedimientos. El lavado de manos en centro de salud, lavado de manos en centro quirúrgico, lavado de manos a nivel comunidad. Por eso es importante, por eso es una de las funciones más básicas y por eso tiene un procedimiento. Por eso es que tenemos que evaluar si realizamos esos procedimientos y cómo los realizamos. Muchas veces nosotros nos estamos dejando llevar por nuestra actividad diaria, por la actividad macro, por la actividad macro y dejamos pequeñas situaciones que van a generar o generaron en su momento grandes cambios. Entonces, damos fuerza acá a la actividad docente, bueno, en formación de enfermeras, capacitación de enfermeras, educación continua de enfermería, formación de educación continua, educación sanitaria de la persona, familia y comunidad. Ojo, que no solamente capacitamos al personal que está dentro del entorno de enfermería que son los técnicos y son los auxiliares de enfermería, sino también podemos participar en la formación de otros profesionales a nivel institucional, a nivel universitario, tenemos magísteres o doctoras en enfermería capacitando a estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición, estudiantes de oficia, porque les brindamos ciertas capacidades. ¿No? Entonces tenemos que ver es acción en temas de investigación, realizar, participar en estudios de investigación en el área de la competencia, contribuyendo al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la sociedad, fomentar y desarrollar el equipo multidisciplinario, planes, programas y proyectos de campo de la salud para la solución de problemas de la sociedad. Aquí es también donde los los comités de calidad realizan la investigación, realizan seguimientos, realizan auditorías. Entonces vamos a ir mejorando esa atención. ¿Cómo podemos mejorar la atención a nuestro cliente final? Nuestro cliente final son los pacientes. pero no me voy a preocupar por un diagnóstico de una persona. Me debo de preocupar por atenderlo con calidad, atenderlo con calidad. Esa es la actividad, atender, realizar mi procedimiento establecido acorde a los procedimientos de calidad que tiene la institución. Utilizar los implementos acorde a los estándares de calidad que tiene la institución. ¿Me entienden? Yo siempre he dicho lo siguiente, una persona, cada persona cuando realiza, cuando cocina, por ejemplo, cocinar es un arte, enfermería es un arte. La persona que realiza y prepara una comida, todos adoramos cómo cocina nuestra madre, ¿verdad? que es la persona que nos alimentó, por ahí de repente una bolita, ¿no? Pero ninguna persona tiene el mismo, la misma sazón. Todas las personas no tienen la misma sazón. Pero si profesionalizamos el arte culinario que existen, profesionales en este arte que son los chefs, ¿por qué un chef y otro chef sacan las mismas, pueden ejecutar la misma receta con la misma maestría? Porque se rigen a un estándar, se rigen a una receta, se rigen a un protocolo, mientras en mi casa el arroz con pollo lo realizan con algo más, algo menos, ponen un producto antes, un producto después que quizás en otras casas. Cuando realizamos estándares, un estándar es cómo debe realizarse las cosas. Un estándar es un procedimiento, es algo que yo quiero que ustedes entiendan, es un procedimiento y para eso tenemos que evaluarlo. Yo doy lo siguiente, yo no puedo evaluar si no conozco cómo se realizan las cosas. Una idea fundamental o prioritaria es que yo conozca los procedimientos antes de poder realizar una auditoría, antes de poder realizar una inspección y todas las cosas deben tener estándares. Un estándar es un procedimiento y este procedimiento o estándar se va a dedicar a dos actividades, a las condiciones del lugar y a las y a los estándares de de acciones del profesional. En este caso, las áreas de calidad se van a dedicar a esos aspectos, al aspecto humano y al aspecto local. Estamos trabajando y brindando atenciones de calidad en ambientes de calidad y así como dicen ambientes seguros tanto para el paciente como para los trabajadores y eso ya es seguridad ocupacional. Tenemos que tener una misma visión, una misma visión. Hay muchas actividades y muchos procedimientos que se realizan y que podemos verlo de diferente perspectiva. actos que nos pueden ayudar a diferentes perspectivas. Las funciones corresponden a la enfermera, el proceso de atención de enfermería, nos dan los pasos o las partes, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación del mismo. Acá no es evacuación, sino es evaluación, el cual será registrado obligatoriamente en una historia clínica del paciente y o una ficha familiar. Aquí es algo muy importante. ¿Qué nos menciona? ¿Qué nos menciona aquí? El registro. El registro es importante. Tener una historia clínica y registrar las acciones que hacen los diferentes profesionales. Tenemos que revisar bien cuáles son nuestras funciones dentro del establecimiento donde estamos. tenemos que tener determinados dentro de mi manual de operaciones y funciones de la empresa o de la institución en la cual yo laboro para saber cuáles son mis obligaciones y después también obviamente mis derechos. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico, bueno, siendo, se entiende por actividades de menor complejidad aquellas que no implican toma de decisiones y recordar que están bajo su supervisión y responsabilidad del profesional de la enfermería. Ejercer consultoría, auditoría, asesoría y consejería, emitir opinión sobre materias propias de enfermería, ¿no? La auditoría es un procedimiento técnico que realiza la enfermera para evaluar la calidad de atención en los servicios dentro del campo de su competencia. La asesoría y consejería son los actos mediante los cuales la enfermera brinda opinión o consejo técnico en materia propia de la competencia. Cuando hablamos de la autoría como parte de un procedimiento, quiere decir que va a revisar ciertas prácticas, ciertas técnicas como se realizan las cosas. Estamos atendiendo con calidad, realizamos procedimientos con calidad en tema de enfermería. A esto viene muchas de las cosas que nosotros aprendimos en nuestras etapas preprofesionales como son en el curso de introducción a la clínica, ¿no? Introducción a la enfermería comunitaria. En cada uno de los diferentes ciclos de vida de la persona, enfermería en el adulto mayor, enfermería y el niño, ¿no? En el cual nosotros hemos aprendido cuáles son los procedimientos para accionar. Y con el tiempo ya te has especializado en un rubro y has dado mayor profundidad a tu conocimiento sobre manejos y protocolos. ¿Qué va a hacer el profesional auditor? Va a verificar que el profesional de enfermería haya realizado adecuadamente los protocolos, haya registrado adecuadamente los documentos en los cuales debería estar llenando. Debe verificar que los documentos de calidad estén actualizados y conforme a la norma. No puede ser que sigamos utilizando procedimientos materiales que ya fueron derogados hace dos años, tres años y no ha habido actualización de mi base ilegal para mi trabajo diario. Tenemos que estar pendientes. Por eso la importancia de revisar con tiempo cuáles son nuestras propias funciones. Ejercer dirección y la jefatura de los centros de formación y capacitación de personal. Participar en cuidados de enfermería en los centros de atención. Bueno, ya eso es más general. ¿No? Ahora, al personal de enfermería cada qué tiempo le hacen exámenes médicos. La gran mayoría de acá son enfermeros y trabajan en alguna institución. Llámese clínica, llámese hospital. Cada qué tiempo les realizan sus exámenes médicos. una vez al año. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Una vez al año, pero es un examen bien superficial, nos dice Peter. Entonces, acá yo he puesto y simplemente lo menciono, dentro de lo que es el reglamento de enfermería, ¿no? El reglamento de la ley dice de los derechos de la enfermera, la enfermera tiene derecho a exámenes médicos de salud preventiva cada seis meses en forma obligatoria a cargo del empleador en todas las instituciones de salud a través de la oficina de salud ocupacional y similar orientado por el tipo de riesgo laboral. La evaluación mínima comprende examen radiológico, examen de laboratorio, examen clínico, ginecológico, obviamente que no no pasa para el tema, no aplica para el tema de los varones, el tema urológico, examen de salud mental y otros que estime pertinente el médico ocupacional. ¿No? Entonces, tenemos lo que nos dice el artículo 11, si ustedes desean pueden revisar su reglamento en el capítulo 3 de los derechos de la enfermera en el artículo 11 donde habla de los derechos y menciona sobre los exámenes médicos. Si bien es cierto, uno de los de lo que debería hacer la institución sería evaluarnos cada seis meses. Estamos auditando el cumplimiento de una ley. Ojo, esta es una ley y su reglamento. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que ir más a fondo. Si yo quiero realizar una auditoría, no solamente realizar el procedimiento, sino tengo que leer todo el antecedente. ¿Qué dice en este caso para nosotros específico la ley del enfermero? Ahora, si yo voy a formar solamente una evaluación para enfermería, ahora, si estoy evaluando a todos los profesionales, ¿no? Si estamos revisando los perfiles profesionales porque lo vamos a tener que hacer dentro del proceso de auditoría, que nos va a ayudar a ciertos procesos, tenemos que revisar las leyes de los diferentes profesionales que están, que están laborando en la institución donde estoy siendo parte de este comité, ¿no? Porque quiere decir que no estamos cumpliendo un proceso. Más o menos entienden la razón por las cuales les pongo este tipo de preguntas porque yo necesito que nosotros, necesito que nosotros, los profesionales de esta área de enfermería, conozcamos nuestros deberes, conozcamos nuestras funciones, conozcamos nuestro ámbito de competencia. No es, no es que me voy a, voy a recién poder realizar auditoría por llevar un diplomado, ¿no? Yo ya en mi formación básica nos han orientado a, y lo sustentamos y fundamentamos llevando frente a nuestros colegios un diplomado para que nos den un certificado o una numeración de estos colegios, ¿ya? Por haber sido capacitado aún más. Vamos a hablar de algunos datos generales de auditoría de servicios de salud. ¿Ya? ¿Hasta acá todo bien? ¿Está todo claro? ¿Les ha ayudado? Yo lo que quiero es refrescar la situación, o sea, vamos a, siempre he escuchado el tema de que para poder absorber conocimientos son dos posibilidades. Estoy con mi vaso medio lleno o medio vacío. Cada una de las personas tiene su pensamiento. Entonces, vamos a vaciarlo y vamos a empezar a tomar ciertas informaciones para poder crecer. ¿Ya? El término auditoría deriva del latín audire, que significa oír. Oír. Tiene su origen los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad, ¿no? De lo que le he sometido a su verificación principalmente oyendo. Esto nos lo dice el manual de auditoría, ¿no? El tema de Buenos Aires, ¿no? De Antonio Latuca. Y también nos dice el auditor todo aquel que tiene la virtud de oír, ¿no? Bajo otro concepto. Entonces, auditar es escuchar, verificar, ¿no? para poder ahora, la Real Academia Española, la RAE, nos dice que la auditoría es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. por eso les desde el mínimo procedimiento que vamos a realizar todos los días debemos saber todos los pasos del lavado de manos, debemos saber cuándo debemos lavar las manos y debemos estar conscientes de ello. Es un proceso sistemático, independiente y documentado, ¿no? Nos dice la ISO 9000 del año 2015, sus fundamentos y vocabularios, que lo vamos a revisar más adelante. Ya vamos a empezar acá, aparece por primera vez en este proceso del que estamos llevando nosotros el tema ISO 9000, ¿no? Para obtener evidencias objetivas, ¿no? Vamos a documentarlo para poder obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. ¿Por qué si? La ISO 9000 ¿no? Del año 2015 nos va a brindar criterios para auditar. Criterios para auditar. Ahora, una empresa, ojo, yo les estoy hablando a nivel de una empresa o institución. Cuando hablo de una empresa, sector público, sector privado, institución, sector público, hospital. en el otro lado, una clínica. Y en algunas empresas, también parte privada que no son del sector salud, ¿trabajan personal de enfermería? ¿En qué empresas podría trabajar un personal de enfermería? ¿En qué lugares? Vamos a empezar con esto. ¿En qué lugares puede trabajar un personal de enfermería? A ver si me pueden ayudar. Quiero su participación de ustedes, chicos. En un colegio, en una mina, ¿no? Ya sea realizando labor asistencial o realizando salud ocupacional. Entonces, ajá, también realizando capacitaciones o temas de docencia. Entonces, tenemos que ver esto. un profesional de enfermería realiza diferentes actividades y todas las actividades que realiza tiene que realizarlas con protocolo y tiene que dejar temas documentados. Entonces, por eso es importante, ¿dónde trabaja un enfermero? ¿no? ¿Dónde trabaja un enfermero? Un enfermero no solamente trabaja en una institución hospitalaria, trabaja realizando diferentes acciones y este tema de auditorías está dirigido a enfermería. Entonces, tenemos que ir averiguando dónde lo va a hacer. Por eso es que en uno de los módulos vamos a hablar sobre el tema de ISO 9000, pero en algunas empresas también está formando parte de un equipo de gestión para la ISO 45000 o la ISO 14001. Por eso es importante revisar qué función realiza el personal de la enfermería. Hay muchas de las, si el personal de la enfermería está capacitado para manejar temas de seguridad, salud, ha llevado su maestría, ha llevado gestión, maestría de gestión pública, está haciendo orientaciones o está trabajando dentro de programas relacionados al medio ambiente con la ISO 14001, vamos a servir como auditores manejando este tipo de herramientas porque el personal de enfermería tiene múltiples, múltiples posibilidades de trabajar. Si bien es cierto, el 90% son hospitales y clínicas, no olvidemos los otros puestos laborales en los cuales nos podemos desempeñar o se vienen desempeñando profesionales en las diferentes instancias. ¿No? Muy importante poder ver esto. La auditoría en la enfermería debe ser objetivo sistemático y el profesional de la calidad de atención de enfermería con el propósito de determinar la adecuación, ¿no? Cómo debe estar adecuado, forma adecuada, correspondencia y pertinencia existente entre las condiciones encontradas y los criterios establecidos. ¿Qué es esto? Es. ¿Cómo es y cómo debe ser? ¿No? Desarrollado por el profesional de enfermería. ¿Qué actividades desarrolla el profesional de enfermería? ¿Qué procedimientos debe realizar y si los realiza o no los realiza? Para esto, para esto, E-Salud, ¿no? Tiene, por ejemplo, una directiva, ¿no? La 002 SPS de E-Salud del año 2015, normas y procedimientos para la auditoría en enfermería en E-Salud. en E-Salud. ¿Esta norma se puede aplicar en otra institución? Esta norma es una norma que se aplica a todas las instituciones de E-Salud, llámese hospital, clínica, policlínico, posta, que, pero pertenece a E-Salud. Tenemos que revisarla siempre. Toda normativa tiene base legal y toda base legal en el Perú se va a basar en normas técnicas peruanas. Entonces, tenemos que, si yo estoy, no estoy ahí, estoy en el ministerio, busco las normativas del ministerio. Tengo que evaluar, tengo que saber primero, ¿dónde voy a hacer la auditoría? Este tipo de auditoría de calidad de la atención, sobre todo el proceso de atención realizada o sobre un aspecto en particular de la atención, llámese de profesional de enfermería, de obstetricia, etcétera, es llevada a cabo por profesionales de la salud, capacitados y formados en realizar auditorías de calidad. ¿Por qué es esto? Porque la norma técnica de salud de auditoría en calidad de atención de salud te da dos posibilidades. Hay auditores médicos que auditan netamente procesos de atención médica y hay comités de auditoría en salud donde participan los diferentes profesionales. Auditoría médica es exclusivo el comité auditor médico que van a discutir los diagnósticos, procedimientos netamente médicos. Y en general de procedimientos de calidad que no tengan que ver con diagnósticos médicos pueden ser incluidos en el comité de auditoría. Entonces vamos a revisar porque la normativa nos dice esto. Entonces tenemos que estar a cargo. Esta normativa 506 del año 2016 es el procedimiento sistemático continuo de evaluación del cumplimiento de los profesionales de la salud de estándares y requisitos de calidad de los procesos de atención en salud a los usuarios de manera individual y que tiene como finalidad fundamental la búsqueda de la mejora continua. Quiere decir que año tras año vamos a mejorar de las atenciones del establecimiento de salud y del servicio médico de apoyo. O sea, eso es lo que busca. Estándares y requisitos de calidad ¿Alguna vez nosotros hemos tenido algún requisito? ¿Has hecho tu lista y dices ¿Sabes qué? Para que salgas conmigo tienes que cumplir estos requisitos. ¿No? Tienes que ser mi príncipe azul. ¿No? Príncipe turquesa mejor. O princesa turquesa. ¿No? Entonces cuando nosotros vamos a hablar de esta situación nosotros siempre ponemos prerequisitos. Yo quiero un carro pero quiero un carro de este tipo. Hay algunos que somos más exigentes que otros. ¿No? Algunos dicen yo quiero un carro rojo. ¿Pero qué marca? No me importa. Rojo quiero. ¿No? Hay otros que ya tienen mayor conocimiento técnico y te dicen ¿Para qué lo voy a usar, señor? Se va de paseo. Se va de... Entonces te dan otros estándares. Ya tú le estás creando un estándar. Por eso es muy importante qué cosa es lo que estamos realizando. A nivel de de la historia de la evolución de la auditoría la ley 2.15 si un médico hizo una operación estamos hablando de la antigüedad obviamente si un médico hizo una operación grave por el código de Hammurabi con el disturí de bronce y curó al hombre o si le operó una catarata en el ojo y lo curó recibirá 10 ciclos de plata o sea hay remuneración por una actividad que se realiza si un médico hizo una operación grave con el disturí de bronce y lo ha hecho morir o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre se le cortan las manos al médico esos son los códigos de Hammurabi considerados en la antigüedad obviamente estos códigos de Hammurabi o las leyes médicas en su evolución también tuvo el tema de la guerra de Crimea en 1854 donde en hospitales británicos en enero de 1855 hubieron 3168 heridos fallecidos de los cuales 83 eran por heridas 2761 por enfermedades infecciosas y 300 por otras causas el parlamento británico encargó a quien a la enfermera Florence nightingale ya le pidió que fuera a los hospitales de escutari lo cual logró tener ella una disminución de la mortalidad hospitalaria entre 40 de 40 a un 2% ¿en qué creen que basó su proceso? ¿qué creen que combatió ella a nivel a nivel recuerden que es nuestra luz esta es nuestra la primera profesional o la luz que dio el origen a la enfermería ¿no? ¿qué es lo que hizo ella? ¿qué combatió? ¿ella sanó a los enfermos? ¿ella diagnosticó mejor que el médico de turno? ¿qué hizo ella? a ver recordemos un poquito vamos participemos un poquito más por favor ¿qué hizo ella? chicos chicas cuido de los enfermos ya muy bien pero fundamentalmente ¿qué hizo? a nivel de calidad lavado de mano limpieza desinfección ¿no? bioseguridad inicio de bioseguridad para poder la gente seguía muriendo pero disminuyó la mortalidad por tema de lavado de manos el cuidado la limpieza la desinfección evitar lo que todavía tenemos a nivel hospitalario y hoy por hoy mucho más fuerte que es la infección intrahospitalaria ¿no? eso es algo de los fundamentos que tiene Florence Nightingale ¿cierto? precursora de la enfermería profesional ¿no? fue nuestro primer concepto de enfermería tenemos que ver eso eso es lo que nos va a ayudar y va y nos va a decir muy claro que ella pensó en calidad la teoría del entorno la primera teoría que teníamos ¿entienden? entonces bajo ese contexto hizo mejoras ¿o no? ¿no? el primer marco conceptual para el tema del cuidado del entorno ¿ya? tenemos que ver esa situación en 1910 el informe de Fleschner reporta hospitales miserables son trampas mortales sin equipos suficientes para ejercer un examen clínico ordinario en 1912 el colegio americano de cirujanos dicta las normas para acreditación hospitalaria a ver ¿cuándo lo hizo Florence? ¿en qué año? en 1854 ya 55 estamos hablando que 65 años que Fleschner ponía su informe que el colegio americano dictaba las primeras normas de acreditación hospitalaria que Edward Goodman en Boston de Estados Unidos genera estrategias hospitalarias que permitan decidir si el tratamiento fue exitoso o no con la finalidad de prevenir errores por eso es que hay comité de auditoría médica eso lo realizan los médicos porque es un tema de determinación de tratamientos que no le implica la acción a otro profesional a otra carrera profesional que no sea la carrera médica ¿no? en 1918 el colegio americano define los principios de la estructuración orgánica hospitalaria y los criterios mínimos de acreditación de auditoría médica ¿qué necesitas para ser auditor y qué tenías que evaluar? en 1927 Gustave Cuart ¿no? en Nueva York investiga la mortalidad e infección postoperatoria de cada cirujano hace seguimiento hace estadística o bioestadística como quieras denominarlo en 1960 el Seguro Social Mexicano inicia el programa de evaluación de calidad en salud por los años 60 Argentina empieza a controlar la calidad de la atención médica a cantidad de las prestaciones y la verificación de la facturación ya empiezan a agarrar el factor económico ya no solamente el diagnóstico ya no solamente calidad de atención sino ya empiezan a verlo desde una visión cuánta cantidad de prestaciones cuántas cantidades de atenciones y cuánto nos han facturado en los años 90 se implementan las acreditaciones de hospitales en América Latina y el Caribe en 1992 se crea el modelo de acreditación hospitalaria por la Federación Latinoamericana de Hospitales y OPS la Organización Para Americana de la Salud entonces ya tenemos manuales de acreditación pero si se dan cuenta todo esto es a nivel hospitalario en 1968 como puntos importantes el Hospital General Base de Abancay genera su auditoría de historias clínicas el Hospital Nacional Manuel Muñoz de Utrón de Puno genera auditorías en 1987 el Hospital Almenara genera auditoría médica en 1999 la Facultad de Medicina de San Marcos inicia el diplomado de auditoría médica en el 2005 sale la norma técnica de auditoría de la calidad de atención de salud y en el 2016 se aprobó la segunda versión de la norma técnica de auditoría de calidad de atención en salud esto es a nivel mundial o latinoamericano y este es a nivel nacional tenemos que revisar material o sea no es que estamos ajenos a este proceso pero tenemos que revisarlo la norma técnica de auditoría no nos dice que auditar nos da una guía ¿por qué? porque existen protocolos por los cuales yo debo revisar ¿hasta acá estamos claros? ¿estamos claros hasta acá? sí, muy bien bueno luego voy a estar preguntándole si tienen alguna pregunta algo levantan la manito o piden la participación o no hay ningún problema la introducción a la auditoría el tema fundamental es la auditoría nace ¿no? en la búsqueda de un método que permita una auto evaluación crítica de la calidad ¿no? muchos hacemos auditorías internas o sea hacemos nuestros checklist y nos evaluamos internamente hacemos una auto evaluación pero ya no a nivel individual sino a nivel institucional siempre vamos a decir estamos haciendo la auto evaluación ¿por qué? porque nuestros mismos miembros de la de la institución o de la empresa realizan la propia auditoría ¿no? tenemos una área que el departamento de enfermería va a realizarla en la auto evaluación realizada en la auditoría interna realizada ¿no? nos dice que todavía tenemos solamente tenemos un 80% en el cumplimiento del lavado de manos que es el procedimiento más básico y por ende o sea porque hay una verificación de nuestras supervisoras y control de todos los procesos a fin de establecer un proceso de retroalimentación y mejora continua de las habilidades del personal ojo habilidades que son las actividades que yo voy a estar realizando dentro de mi quehacer o mi actividad diaria la auditoría en enfermería es un procedimiento técnico evaluativo ¿no? preventivo sobre la calidad de atención de la enfermera fundamentada en la aplicación y análisis de estándares y la revisión de la historia clínica ¿cómo llenaste tu nota de enfermería? ¿cómo llenaste tu 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 cárdex? ¿cómo actualizaste tu cárdex? ¿no? ojo y esto va de la mano o una problemática real que tenemos la gran mayoría de profesionales a nivel asistencial de que dejamos las anotaciones para última hora no recordar recordar que el procedimiento dice actividad realizada actividad registrada actividad registrada debe estar ya en la historia clínica ¿ya? entonces vamos a poner mucho énfasis en esa parte ¿por qué? porque también hay otra situación que nos dice si no está escrito no se ha hecho si no está escrito no se ha hecho ¿no? entonces tenemos que ver esa situación mucho más fundamentada cuando una función fiscalizadora y de recomendaciones ¿no? dirigida a que se adopten medidas correctivas en el fortalecimiento de las actividades y funciones que se desarrollan día tras día que se den como resultado servicios de mayor calidad al usuario por ejemplo sale un aviso y dice después de la auditoría interna realizada en el departamento de consultorios externos se ha visto conveniente fortalecer fortalecer la en al personal de enfermería con capacitaciones de bioseguridad ¿no? ampliando ¿no? este generándole el plan de capacitaciones anuales haciéndoles buscando que se eh realicen mayor continuidad en las labores no se lavan las manos porque faltó material ¿no? se va a implementar mayor cantidad de lavatorios mayor cantidad de este de dispensadores de alcohol en gel para el tema de desinfección ¿no? entonces tenemos que verlo ahí para poder mejorar la calidad del usuario entonces esas situaciones van en tema de mejora tanto para la institución como para el profesional y como para las condiciones de trabajo se debe forjar una instancia educadora más que punitiva y sancionadora por eso es lo que se decía que nos hagan una auditoría es para saber dónde estamos no es para poner la excusa no, que yo no me lavo la mano porque no hay dispensador no, que no hay agua no, que no hay papel toalla no hay que educarnos y si es que falta alguna condición es informarlo directamente esta esta auditoría va a servir para informar por qué se hace por qué no se hace ya se lavaron las manos pero falta material listo no sé estas experiencias positivas o negativas van a ser tener que ser informadas a la gestión de salud de la institución o de la empresa para ir introduciendo en forma gradual correcciones y mejoramientos en cada uno de los procesos la enfermera no tiene lavatorios dentro de los consultorios por lo tanto cada vez que tiene que hacer lavado de manos tiene que salir y tiene que irse hasta el tópico regresar y tenemos 52 52 consultorios y los cuales la enfermera se demora mucho en el procedimiento no lo realiza o en el transcurso de que se lava la mano y regresa a su puesto laboral hay una zona en la cual puede volver a contaminarse ¿me entienden? Entonces son esas indicaciones que pueden servir pueden servir para mejorar tanto la actividad que realiza el trabajador como los procesos de gestión ¿ya? Principalmente es en el de atención para satisfacer los requerimientos de los pacientes ojo que me lavo las manos para poder atender a mi paciente con la mejor este predisposición y calidad ojo calidad ¿ya? Y así poder cubrir las expectativas que cada vez son mayores en nivel de calidad La auditoría constituye un sistema de educación y perfeccionamiento continuo ¿no? En muchas instituciones ya este anteriormente teníamos enfermeras sin especialidades ¿ya? Hay que ser concreto en esto enfermeras sin especialidades teníamos enfermeras que venían laborando 15 años en un servicio ya tenían la pericia pero les faltaba la formación ¿ya? Les faltaba la actualización y les faltaba ¿por qué? Porque algunos servicios por ejemplo el servicio de de neonatología necesita enfermerías enfermeras neonatólogas con especialidad en entonces ahora ya nuestros pedidos laborales los perfiles que piden ya piden de frente con especialidad ¿no? En algún momento se necesita enfermero pero no solamente te dicen un ingresado ¿no? Un bachiller un licenciado ¿no? Te dicen mínimo con ser un concursos de estos concursos del otro te dan un perfil para el puesto que vas a desarrollar entonces ¿qué es lo que se busca? Constituir un sistema de educación y perfeccionamiento continuo del profesional vigilando la calidad y todos sus atributos ¿no? Eficacia eficiencia oportunidad continuidad suficiencia integridad racionalidad ¿no? En el en el ámbito lógico científico efectividad optimización aceptabilidad legitimidad equidad satisfacción del usuario y del proveedor calidez y humanidad en las prestaciones cuando hablamos de satisfacción del proveedor aquí aquí nos estamos dirigiendo o aquí tendríamos que enfocarnos estaríamos hablando del proveedor del servicio del profesional que brindó la atención hoy por hoy en calidad de atenciones a veces tenemos alguna algún profesional a un miembro del equipo que que llega y te recibe una apuesta señora ¿sabes qué? son las de la mañana ya no hay atenciones no importa lo que tengas ya te dijeron que no no te van a atender venga a partir de la una de la tarde ¿entiendes? entonces sin importar el tema de la atención del servicio al usuario la auditoría constituye un sistema que tiene un carácter preventivo del error y reparador del mismo ¿no? que busca evitar que se sucedieran errores y reparar los que puedan encontrarse la auditoría va a permitir realizar la evaluación de las actividades sanitarias con el objetivo de mejorar la práctica asistencial de ser un medio de educación continua y de mejorar la calidad de atención eso es lo que busca la auditoría no es algo adicional a lo que tú tienes que hacer tú tienes tus funciones y tienes tus protocolos tienes tus estándares cómo debes realizar las cosas así que debes mejorar tu práctica asistencial debe ser un medio de educación continua mejora continua y calidad de la atención entonces la misión de una auditoría es garantizar las habilidades técnicas de los profesionales al tener un perfil adecuado para la realización de sus actividades hacer uso eficiente de los recursos disponibles lograr lograr la satisfacción del paciente lograr la satisfacción del paciente por ejemplo colocación de vías periféricas actividad que realiza enfermería no debemos no es lo mismo no es lo mismo cuando tenemos un paciente difícil con tema de las vías la profesional que no falla ninguna vena es la llama a pediatría o llama a neonatología la enfermera neonatóloga o pediátrica no va a fallar en encontrar ninguna vena porque está acostumbrada a trabajar con venas pequeñas sus habilidades técnicas en ese aspecto son mucho más sensibles que en un tema de un adulto es la verdad y ¿por qué? porque el estar fallando continuamente van a generar pérdida de recursos y por lo tanto va a afectar la satisfacción del paciente y o usuario el peor paciente que puede tener un enfermero ¿quién es? Rosa Peter Ana ¿qué nos pueden decir? Reina Katy nosotros mismos una colega ¿no? un colega y va a depender mucho de nuestra acción porque estás realizando y estás viendo todo lo que estás haciendo hay algunos que te dirán más que un personal de salud yo yo digo o sea imagínate a ti a ustedes disculpenme a ustedes que te vaya a colocar una vía o que o que te esté tomando una muestra que no se lavó las manos o no realizó una limpieza o no encontró la vena ¿no? entonces ya estás haciendo una actividad de auditoría estás auditándolo estás pensando usted ¿dónde estudió? ¿qué hizo? ¿qué especialidad tiene? ¿no? porque nosotros conocemos el procedimiento nosotros sabemos cómo se realiza ¿me entienden? nosotros sabemos cómo se realiza cómo debe de realizarse entonces nosotros mismos ya podemos auditar un procedimiento es como ¿cómo le cambian nombre? ¿quieren cambiar nombre? ¿por lo que digo? ya una de esas actividades es lo siguiente por ejemplo cuando nosotros nosotros no sabemos los procedimientos de un mecánico no sabemos los procedimientos de un este matemático químico ¿no? pero sí conocemos los procedimientos de un enfermer entonces el profesional que está recibiendo la atención en este caso de un colega ya sabe lo que va a pasar de un médico a otro médico ¿no? por llamarlo de esa forma tenemos que ver esa situación ¿no? recursos disponibles satisfacción ¿no? la auditoría tiene que ver con la aplicación de todo por ejemplo de la resolución ministerial 502 donde habla sobre la norma técnica sanitaria 029 que es la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de atención en salud es de aplicación en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyos públicos privados y mixtos ¿por qué acá viene esto? porque las diferentes direcciones de salud acreditan a las instituciones acredita desde un consultorio médico un consultorio enfermería un consultorio odontológico con las condiciones mínimas hasta también brinda acreditación a los hospitales los hospitales tienen que cumplir normas establecidas por el ministerio para su acreditación ¿no? quieres atender pediatría tienes que tener profesionales en pediatría no solamente un médico sino tienes que tener un pediatra entonces ya te está dando el perfil del profesional tienes que tener equipos pediátricos y eso está en las normas de acreditación que se necesita para ser acreditado bajo cierto nivel ¿en qué institución de qué nivel es? ¿en qué institución qué nivel es? ¿es un y dos un y tres tiene hospitalización o tiene hospitalización qué es lo que debería tener qué es lo que debería contar ¿no? y en base a eso tú ya puedes ir revisando las normas qué es lo que les pide para cada sector aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en una trabajando en ambulancias tenemos tres niveles de ambulancias tipo uno tipo dos tipo tres cada una de ellas tiene ciertos requerimientos mínimos para su auditoría y también se tiene el mínimo el mínimo nivel de capacitación de su personal que va a manipularla tenemos que revisar ese vamos a revisar procedimientos sistemáticos y continuos de evaluación del cumplimiento de estándares ¿no? cuáles son los estándares y cuáles son los requisitos de calidad de los procesos de atención de salud en los usuarios de manera individual su objetivo es mejorar la atención de salud que se brinda a las IPRES ya no es para castigarlos no es para sancionarlos ¿no? no es las evaluaciones que realiza las diferentes direcciones de salud a los establecimientos que son fiscalizadores vas a pedir tu agreditación listo vas a recibir una visita de auditoría de tu estándar tienes una hoja de auditoría y si ya tienes un consultorio odontológico listo lo mínimo que pide acá para un consultorio son 14 metros cuadrados listo ya cumple no cumple listo tienes procedimientos tienes estándares listo muy bien ya cuando vienen a hacer la inspección si cumple o no cumple con los procedimientos que el establecimiento ha fijado y tiene que tener procedimientos acordes al nivel de atención para el cual está acreditando como les dije a un comienzo la auditoría puede ser interna realizada por tu propio comité de auditoría puede ser una auditoría externa ¿no? por ejemplo estás trabajando en un hospital X y dentro de todos sus trabajadores generan un comité entonces tienen que ver esta situación para poder tomar resoluciones ¿no? pero si de repente no es de mi hospital puede venir un comité de auditoría de otro hospital o de la iglesia a hacer una auditoría externa ¿no? auditoría externa ¿ya? también puede ver auditoría médica la que se realiza sobre un acto médico entonces en esta auditoría médica solamente participan participan personal médico de doctores ¿ya? auditorías en salud la que se realiza sobre todo el proceso de atención o un aspecto en particular en esto si pueden participar diferentes profesionales de salud capacitados dentro de lo que es este auditoría ¿no? entonces también vamos a tener después de estas cuatro que pueden ser específicas tenemos según sea su característica si hay dentro de la institución o fuera de la institución por acto médico o por algún proceso de atención ojo que ya la la empresa la institución debe tener un proceso de atención definido ¿no? qué es lo que se debe hacer cuál es el estándar ¿se cumplió o no se cumplió en dónde estamos fallando ¿no? y también puede haber los casos de una auditoría de caso o una auditoría de IDIMED en el caso específico de una auditoría de caso es un tipo de auditoría que no está incluida en el plan anual y el comité de auditorías tiene que tener un plan anual ¿qué es lo que va a hacer? ¿cuáles son las capacitaciones internas externas ¿no? podemos revisar ¿qué nos pide de repente para el comité revisar cinco historias clínicas diez historias clínicas a ver si tiene al azar ¿no? pero en este específico una auditoría de casos se realiza ante la presencia de un incidente tipo clínico un tema de atención para realizar una metodología de análisis de causa raíz si ese utilizan un estudio de caso para determinar si estamos cumpliendo los procedimientos cómo se deben en ese momento de todas las actividades la auditoría dirimente es una auditoría de caso dispuesta exclusivamente por la autoridad de salud en caso de conclusiones contradictorias cuando hay un tema legal tema legal que uno dice que se ha muerto por esto uno dice que se ha muerto por el otro o que la enfermedad no lo curó y todo vienen auditorías para aclarar las conclusiones porque un lado dice una cosa porque otro lado dice otra entonces hay auditorías dirimentes en las cuales van a poder tomar ciertas determinaciones sobre el caso específico ¿ya? auditorías programadas lo que se realiza en cumplimiento del plan anual puedes decir que tienes una auditoría cada seis meses una auditoría anual puedes programar auditorías internas solicitar que te hagan auditorías externas a entes fiscalizadores y o a empresas particulares que puedan hacer el seguimiento acorde a la normativa vigente ¿no? acciones correctivas para eliminar la causa de una no conformidad detectada ¿no? y acción preventiva para eliminar la causa de una conformidad no una enfermedad potencial cuando nosotros estamos hablando de esto la corrección es frente a un algo que ya es real ¿ya? es una no conformidad detectada o sea saben que no están cumpliendo entonces tienen que generar una acción correctiva inmediata ¿no? o programado a los seis meses si ese es un cambio estructural o no y la preventiva es porque hemos encontrado una posibilidad de de una situación de una no conformidad potencial con el tiempo esto no va ahorita cubre pero en seis meses esto ya no va a estar habilitado entonces te piden que hagas una acción preventiva para subsanar esta no conformidad potencia en las instituciones se deben constituir comités de auditoría en salud y comité de auditoría médica se debe oficializar la conformación de ambos comités con acto resolutivo si tienes si estás en una institución del estado tiene que salir una un proceso una resolución dependiendo del nivel donde está la estás trabajando una resolución por resolución tal del hospital tal se da por oficializado el comité tal que lo forman tales personas bajo tal normativa y siempre te van a pedir este tres miembros presidente secretario y vocales esos son los miembros que dependiendo de la cantidad de hospital del tamaño del personal y del nivel que tenga van a poder definirse no estos auditores de la calidad de atención en salud deben tener un perfil el perfil que solicitan para estas personas que formen el comité son profesionales de salud colegiados es decir que si no tienes colegio no participas no tienes que estar colegiado no pero yo soy enfermero pero trabajo en la parte administrativa ser colegiado mínimo de dos a tres años de ejercicio profesional dependiendo del primer nivel de atención segundo nivel y tercer nivel de atención cada uno puede poner sus prerrogativas capacitación en auditoría en salud certificadas por una entidad universitaria que tácitamente es lo que estamos buscando experiencia mínima de un año a dos años no no tener antecedentes de sanción eso es lo que nos mencionan como el perfil para formar parte de estos comités ojo que nosotros en nivel de enfermería podemos sentarnos a formar parte del comité de auditoría en salud más no del comité de auditoría médica lo cual es exclusivo para por temas de diagnóstico de casos tratamiento es un tema solamente médico etapas de una auditoría una auditoría tiene cinco etapas planeamiento ejecución elaboración y presentación del informe final implementación de recomendaciones seguimiento de recomendaciones es parte del proceso para poder tomarlo mayor forma en este tema el planeamiento ya deben estar formar partes de un plan anual hacer una estructura en la cual están qué servicios vamos a tener dependiendo de las actividades que podamos realizar va a depender del nivel de complejidad de la institución cuántos servicios tiene cuántos personajes tiene cuántos casos atiende a nivel anual qué tipo de casos cuáles son las patologías más vistas en el hospital la ejecución de estas actividades actividad programada actividad ejecutada va a depender bastante también de los miembros del comité la disponibilidad y programación con tiempo elaboración y presentación del informe final anual recordar que hay informaciones que tienen que mandar en forma trimestral implementación de las recomendaciones por parte de la institución y el seguimiento de las recomendaciones brindadas por este comité las instituciones prestadoras de salud deben reportar trimestralmente la información referida a la actividad de auditoría de calidad de atención en salud a la diris y direza o sea tu institución tiene que remitir en forma trimestral la información de las actividades que tienes en tu plan anual de calidad la auditoría de la calidad de la atención de salud considera los siguientes aspectos adherencia en el tema del programa de calidad sistema de gestión para la calidad coherencia entre la anamesis examen clínico diagnóstico y plan de trabajo estamos hablando de la historia clínica congruencia entre diagnósticos y tratamiento pertinencia del plan de trabajo oportunidad de la atención adecuado manejo posterior y evaluación de la seguridad de la atención las auditorías programadas pueden realizarse ante estancias prolongadas de los pacientes reintervenciones quirúrgicas tiempos de espera prolongados cumplimiento de garantías explícitas cumplimiento de programa de inmunización ante estas situaciones por qué se está demorando tanto tiempo acá en el hospital por qué lo vuelven a operar por qué se demora tanto tiempo el señor ya está como 15 días acá en el hospital ya las garantías son explícitas ya se cumplieron las garantías ya se cumplió el programa de inmunizaciones tenemos que ver esto en temas de auditorías en caso de realizarse en caso de mortalidad materno perinatal cuáles son los aumentos de casos de mortalidad reingresos por el mismo diagnóstico quiere decir que no ha sido tratado adecuadamente se supone se asume o puede ser un otro proceso por eso es que está la auditoría médica frente a ya la auditoría médica determinará si ha sido adecuado si ha sido el cambio ha sido adecuado la posología ha sido adecuada el seguimiento ha sido ya eso lo determinará el comité de auditoría médica se realizó adecuadamente el proceso si se realizó no se realizó eventos adversos en anestesiología con post quirúrgicos eventos centinela en tema de cuidados vulneración de los derechos de los usuarios si es que los derechos se recuerdan que nuestros pacientes tienen derecho los clientes tienen derecho entonces tenemos que ver ello ¿por qué es importante esto? hay una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy en claro ¿no? muy en claro que son los deberes y derechos que tienen los nuestros clientes nuestros pacientes ¿no? ¿quién le brinda la información del estado de salud a un paciente? ¿quién le brinda la información sobre su estado de salud? ¿quién le hace su reporte? ¿el médico? ¿el médico? ¿para eso hay visita médica ¿no? ¿para eso el médico puede brindar la información al paciente y yo al familiar pero ¿qué pasaría si es que el enfermero dice sí está bien ya le han hecho su examen está salido bien o ningún problema se va a recuperar? estaríamos faltando el personal de la enfermería no puede dar reporte y nos pueden acusar nos pueden este enjuiciar por ese tema y no solamente a nivel hospitalario sino también a nivel de salud ocupacional por brindar información no solamente a otras personas que no sea el cliente esos son temas de acto médico entonces tenemos que tener bastante cuidado en esos aspectos nosotros somos los encargados de la historia clínica para procesarlas en la atención y cuidado más no para poder reproducir lo que ya está en ellas informándoles tanto lo puedes conversar entre otros colegas porque es la necesidad del tratamiento de los servicios pero estar haciendo informaciones sobre casos X a niveles de cafetería afuera no no se debería hacer y mucho menos al familiar directo dar información que le da netamente al médico del 2005 al 2016 hay una variante en el año 2005 tuvimos la resolución ministerial la norma técnica de auditoría y calidad de atención ¿no? la 029 la cual ha ido cambiando ¿ya? entonces cuando nosotros vamos a ver esto en el año 2007 salió una resolución ministerial que fue la directiva administrativa 123 del ministerio ahí vemos a lo que ¿saben qué significa DGSP? Dirección General de Salud de las Personas ¿no? sale la directiva administrativa para el proceso de auditoría en caso de calidad de atención en salud y en el año 2016 sale la resolución ministerial 502 2016 que sale la norma técnica de auditoría de la calidad de atención en salud la norma técnica 029 que modifica 11 años después y saca una versión 2 ¿no? versión 01 en el 2005 versión 02 2016 generando conformación de comités de auditoría en salud y de auditoría médica ¿ya? entonces tenemos que revisar esos materiales pero también vamos a fundamentarnos en lo que es la ley general de salud en el artículo 38 donde nos menciona los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo ¿quiénes son los servicios médicos de apoyo? incluyendo ya a los laboratorios ¿no? los consultorios ¿no? todo lo que son las IPTES quedan sujetos a la evaluación y control periódicos por parte de la autoridad de salud así como susceptibles a la realización de auditorías ¿ya? un evento centinela pero para que no se olviden es algo que no está relacionado ¿no? no está relacionado a la enfermedad es algo que puede ser una lesión física o psicológica ¿no? adicional algo adicional a su patología es como dijo ¿no? llegó con un problema de golpe de caer y salió con una neumonía que no tiene nada que ver una con la otra se puede complicar el problema de la cadera porque le pusieron un implante y se generó gran angrena con su diabetes y punto ya pero no tiene nada que ver con la neumonía ¿no? ¿me entienden? entonces ahí es donde tiene que haber ciertos factores el decreto supremo 013 del 2006 que es el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo ¿no? el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que en su artículo 107 nos menciona todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben elaborar el plan anual de auditoría de atención y salud ¿no? aquí ya nos dice que tienes que elaborarlo ¿no? basándonos en la ley general basándonos que tienen que hacer auditorías basándonos en el decreto supremo 013 ese reglamento de establecimientos ¿cuáles son las funciones? llamarlo así que tenemos que generar un plan de auditoría en atención en salud y las auditorías van a ser en real en dos años después salió la resolución ministerial 214 2018 del MINSA para la norma técnica en salud o norma técnica sanitaria 139 dice norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica ¿quién es la persona encargada de las historias en un centro hospitalario? ¿quién ordena la historia clínica? ¿quién apertura la historia clínica? el personal intermedio el personal somos los que vamos a aperturar una historia vamos a inscribirla vamos a generarla vamos a hacerle seguimiento el médico llega hace su evolución esto deja su marco de atención nosotros manda a hacer órdenes nosotros tramitamos coordinamos recibimos los resultados informamos hacemos cuidado de paciente hacemos notas hacemos la redacción de todas las actividades de nuestro plan de atención ¿no? todo en nuestra historia clínica entonces tenemos que ver y revisar esto ¿por qué? porque es parte de nuestra actividad por eso es importante que tengamos muy en claro las normas técnicas para la gestión de la historia clínica ya la próxima clase vamos se les va a dar el material ¿no? y vamos a ir revisando desmenuzando la normativa ¿no? hoy día las estamos mencionando y en la próxima clase vamos a darle con mayor profundidad a estos temas ¿por qué? porque es parte de lo que nosotros bueno más del 80% el 90% de los enfermeros en el Perú trabajan en lo que es un establecimiento hospitalario o clínico que maneja historia clínica ahora el centro hospitalario unos centros de salud ocupacional que son clínicas que son clínicas los centros de los centros ocupacionales de salud ocupacional que son clínicas que son establecimientos que toman evaluaciones médico ocupacionales ellos manejan historias clínicas que les brindan a las empresas ¿no? que les brindan a las empresas para que sea manejado por el área de salud ocupacional ¿no? entonces el enfermero ocupacional podría podría ¿no? está en la capacidad de realizar auditorías a las historias clínicas presentadas por estos establecimientos ¿no? teniendo un auditor teniendo un proceso el enfermero ocupacional dentro de sus funciones podría realizar auditorías a las historias clínicas presentadas por su proveedor externo entonces tenemos que verlo de esa forma ¿cómo nos están presentando? ¿cómo los estamos poniendo? entonces ya estamos dirigiendo y no solamente estamos hablando de pequeñas empresas estamos hablando de empresas mineras que tienen este 5.000 trabajadores entonces estas empresas hacen evaluaciones médicos ocupacionales cada cierto tiempo y cada año tienen 5.000 historias y tenemos que revisar que esas historias sean llenadas adecuadamente entonces nuestro protocolo anual de de gestión de historias clínicas se podría dar sí porque estarían auditando un cliente a tu proveedor sería una auditoría externa estarías haciendo una auditoría externa la cual tienes que informarle a tu proveedor de servicios señores vamos a realizarle una evaluación y tienes que hacer tu plan pues de las 5.000 historias que digamos puedas revisar al azar ¿no? porque técnicamente podrías revisar todas pero vas a hacer una revisión al azar para poder ver la calidad con que realizan el llenado de la misma entonces también se puede realizar desde ese sector porque si bien es cierto un área de salud ocupacional no está acreditado por el ministerio ¿ya? pero el proveedor del servicio sí lo está entonces es propenso a una auditoría ¿ya? tenemos el decreto legislativo 1158 que crea su salud la superintendencia nacional de salud que posee potestad supervisora y sancionadora sí salud puede hacer una auditoría mediante y también puede ahí ella sí como es una una entidad administrativa de parte del estado puede generar sanciones que están dentro del decreto supremo 031 2014 ¿no? en la cual menciona en su anexo 3 infracciones leves de carácter general en el numeral 3 dice no contar con un plan de auditoría o comité de auditoría o no cumplir con las actividades de auditoría de la calidad de establecimientos establecidas en la norma técnica vigente entonces se tiene que ver todo ello ¿estamos claros acá? y bien es cierto hacemos un paréntesis su salud va a inspeccionar y sancionar en caso de no cumplimiento de varias situaciones en los establecimientos de salud y uno de ellos es no contar con un comité de auditoría ya no contar con un plan anual o con un comité de auditoría ya por eso es importante poder tenerlo en mención dado que nuestro rubro yo sé que su salud puede sancionar por n cosas pero para nosotros nos sirve específicamente en el anexo 3A las infracciones leves de carácter general en el numeral 3 dice no contar con un plan de auditoría entonces si necesitamos implementarlo ¿cómo saber que estamos trabajando con calidad? ¿no? entonces ¿cómo saber que estamos trabajando con calidad? la calidad va a depender de la organización ¿no? de la organización ¿cómo vamos a organizar nuestra producción? hay que ver que hay diferentes conceptos de calidad ya por eso es importante ¿por qué? porque en algún momento nos vamos a alinear a ciertas situaciones ¿qué es la calidad? la calidad total ¿no? habla de no solamente de los componentes sino también habla de la filosofía de mejora continua y el aseguramiento ¿no? ¿qué nos dice su filosofía a través del tiempo busca la calidad del trabajo la calidad de las acciones que vamos a realizar? por tanto uno de los primeros paradigmas que hubo fue el nuevo paradigma a nivel japonés ¿no? ¿qué es esta? ¿cuál es tema de mejora continua? ¿no? ¿qué busca? esas normas buscan asegurarse asegurarse que las empresas instituciones están realizando su trabajo con calidad en base a un aseguramiento a una inspección a una verificación o una auditoría de cumplimiento ¿no? usando métodos para iniciar como como iniciar calidad eso es lo que muchas empresas se preguntan ¿no? ¿cómo calidad de la atención calidad del servicio calidad del producto? hay muchos tipos de actualidad de calidad entonces tenemos que estar conscientes de qué estamos buscando calidad del servicio calidad del producto calidad de atención ¿no? entonces tenemos que hacer una definición específica para el lugar donde yo estoy la calidad como múltiples definiciones que podemos encontrar para esta situación el valor intrínseco de una cosa y un valor relativo resulta compararla con otras de su misma categoría una comparación ¿no? un zapato de tal lugar del lugar A del lugar B del lugar C con qué calidad está preparado ¿no? en el caso del tema de producto tenemos diferentes normas ISO por ejemplo 84 no 8402 del año 94 define como conjunto de características de una entidad que le confiere en su actitud para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas en otras definiciones de uso poco común también podemos citar cumplimiento de especificaciones adecuación al uso conformidad de los requisitos satisfacción del cliente conjunto de características del producto marketing ingeniería fabricación mantenimiento a través de los productos pérdidas mínimas ¿no? para la sociedad en la vida del producto calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función a lo que obtiene y valora ¿no? hay diferentes conceptos de calidad en el caso de nosotros estamos hablando auditoría de la calidad de atención siempre es importante cuando nosotros hablamos de calidad que determinemos la naturaleza ¿no? la calidad de un producto o un servicio es el grado de percepción del cliente en que dicho bien cumple con sus expectativas muchos escuchamos el cliente tiene la razón pero eso es desde un punto de manera económica y no ir en contra el cliente dimensiones de calidad siempre hay que hablar en visión de calidad ¿cómo está diseñado las cosas? ¿cómo está estructurado las cosas? ¿cuál es el performance? ¿cuál es la forma como realizamos las cosas? ¿cuál es la producción? en este caso para nosotros es servicio todo eso interviene la calidad siempre se tiene que preguntar ¿qué busca el cliente? en función al cliente vamos a decir que el cliente busca un buen desempeño busca buenas características busca confiabilidad capacidad de reparación de las cosas busca durabilidad apariencia servicio al cliente seguridad por eso es que uno va a un centro comercial o una casa donde venden un producto que al parecer me están vendiendo uno mucho más barato en un en un mercado ¿no? la calidad va de la mano por ahí ¿no? que también se presta la falsificación ¿qué debe lograr la empresa? calidad del diseño capacidad de los procesos de producción calidad de forma conformidad calidad del servicio al cliente cultura de la calidad de la organización no solamente estamos hablando del procedimiento específico sino de todo lo que es calidad en la atención y costos que se asocian a la mala calidad por ejemplo desperdicios generamos desperdicios generamos retrabajo volver a hacer las cosas vamos a determinar o detectar defectos esto es control de calidad y para la oportunidad de mejora vamos a encontrar productos defectuosos que llegan a los clientes y esto es una oportunidad de mejora para nosotros pero genera costos asociados a la mala calidad de los productos que servimos si tú realizas un buen procedimiento en un consultorio de enfermería el cliente va a regresar por esa actividad porque se sintió seguro porque vio que el ambiente era este limpio ¿no? que estaba acorde a sus niveles de calidad a sus estándares de calidad ¿no? la filosofía de calidad es que muchas instituciones planean ejecutan evalúan y buscan certificaciones estas certificaciones son en base a lo que son los ISOs un ISO es un estándar ¿no? las instituciones que nos dicen los estándares que deben cumplir para determinadas actividades hay n cantidad de ISOs y uno de los ISOs que buscan muchas instituciones en salud es de la JCI que es la Joint Commission Internacional que es calidad de atención calidad de atención hay instituciones hay clínicas en el país que tienen esa certificación hay instituciones estatales ¿no? que lo tienen entonces tenemos que lidiar y apuntar a ello una de las características para dar un ejemplo de la ISO 25000 que clasifica la calidad del producto a empresas que venden productos ¿no? hablan de la funcionalidad del rendimiento del producto qué tan compatible es qué usabilidad tiene qué fiabilidad tiene qué seguridad tiene qué mantenibilidad tiene qué portabilidad tiene entonces cada una de estas situaciones le da la calidad en este caso calidad del producto en ocho características también vamos a ver calidad de uso ¿no? para eso son las ISOs ¿no? estándares en este caso para el uso qué tan efectivo es qué productivo qué seguridad satisfacción y contexto de uso entonces vamos a darle mayor énfasis para nosotros fundamentalmente en enfermería nosotros nos basamos en necesidades ¿no? en escala de necesidades de desarrollo personal la pirámide más algo que venimos utilizando con mucha mayor posibilidad de más necesidades fisiológicas necesidades de seguridad necesidades de reconocimiento social necesidades de autoestima y de realización personal una organización que desea mantenerse en evolución permanente debe estar atentas a las necesidades del personal eso es las necesidades de desarrollo personal para un trabajador de una empresa no solamente sus necesidades fisiológicas sino sus necesidades de seguridad que sea reconocido socialmente que sus niveles de autoestima estén bien y que tenga una autorealización personal esto es lo que se busca en tema de motivación con la pirámide de Bach ¿no? ¿quién como trabajador no quiere buscar estas necesidades de desarrollo personal? también habla de McGregor cuando nos habla de una teoría del XI o la teoría X la teoría X y nos menciona una persona triste la teoría Y es una persona alegre hipótesis la gente es irresponsable la gente es irresponsable no le gusta trabajar ni asumir responsabilidades esa es la teoría X el estilo hay que tener un control más estricto de las cosas poca delegación de las funciones sanciones fuertes hay que trabajar con mano dura efectos genera personal con falta iniciativa tienes trabajadores apáticos van a responder a una motivación monetaria nada más trabajo si me pagas más esa es una teoría X según McGregor en este tema podemos ver la teoría Y agentes es activa le gusta trabajar le gusta asumir responsabilidades según según su teoría por lo tanto va a tener un estilo más participativo más delegativo más comunicativo o sea va a estar en un entorno mucho más de trabajo en equipo va a tener trabajadores creativos se van a superar y van a desarrollar y mucho más importante se van a sentir identificados con la empresa llámese institución del estado o empresa privada a lo que le denominan ponerse la camiseta ¿no? por eso es que hay muchas personas que están con la teoría y que le gusta lo que hacen disfrutan lo que hacen pero hay muchos también que tenemos que bueno son las 8 son las 7 ya acabó mi turno se acabó ya para el siguiente que llega listo me voy ¿no? entonces tenemos que ver esa situación entonces para él para McGregor se presenta como dos tipos de teorías son dos posibilidades hipótesis estilo y efectos que va a generar teoría Z ¿no? incrementar la calidad y la productividad siempre hay que tener teorías como iniciar ¿no? porque no solamente vamos a estar cuando ya estamos en instituciones grandes ya todo está organizado pero tenemos que revisar el antecedente ¿por qué? ¿por qué se dio? ¿qué teoría estamos siguiendo? ¿cuáles son los principios? ¿cuáles son las cosas que están buscando en calidad la institución donde yo estoy? no solamente es cumplimiento ya listo hay que cumplir tener un comité ya listo no es cómo se busca implementar ya quizás en el comité anterior no lo hicimos así pero buscamos implementar hay que mejorar estamos estancados en una posición hay que innovar la clave es involucrar a los trabajadores en el proceso ¿no? sentirse involucrado en un proceso es posicionarte ¿no? darle confianza a las personas en las actividades que realiza distinguir aquellas pequeñas sutilezas los mensajes de comunicación no verbal ¿no? no verbal incrementar la relación humano-laboral en la parte del trabajo los maestros de la calidad que ustedes pueden encontrar la primera persona que fue fue que nos brinda la definición que habla sobre el trabajo sobre 14 puntos que es la estrategia de calidad que habla sobre filosofía de cero defectos no le tienes que ver defecto a nada que habla la importancia de las personas en los diferentes procesos Regenbaum nos va a hablar lo siguiente nos dice en el 1957 nos dice la calidad total es un sistema eficaz para determinar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad mantener la calidad mejorar la calidad ¿no? realizados por los diferentes grupos de la organización de modo que sea posible producir bienes y servicios ¿no? a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción del cliente eso nos dice el doctor Armand Feigenbaum pero Fleming nos habla de sus 14 primero tiene que haber constancia en el propósito de mejora la persona que quiera mejorar continuamente debe desterrar los errores y el negativismo no que esto siempre ha sido así desde que yo estoy aquí en este centro hospitalario siempre ha sido así siempre ha pasado y siempre ha pasado no depender de una inspección masiva o sea ya bueno ya están viniendo inspeccionar bueno ya que inspeccionen pues no comprar exclusivamente por el precio ¿no? no por la calidad del producto mejora continuo en los productos y servicios que se están brindando instituir la capacitación en el trabajo un trabajador con mejor capacitación con mejor orientación va a desarrollar un mejor trabajo instituir el liderazgo liderazgo positivo liderazgo en la acción que vamos a trabajar no liderazgo para decir señores vámonos a la huelga vamos a hacer un paro no liderazgo en decirte Néstor haz las cosas bien no te estás lavando las manos ¿qué pasó? Néstor hay que cumplir los protocolos no te saltes los pasos ¿no? eso y hay tipos de liderazgo ¿no? vamos a hacer la marcha vayan ustedes yo estoy acá chicos tenemos que ir a la marcha todos ustedes vayan ¿no? desterrar el temor siempre hay que actuar en forma valiente en forma asectiva en forma proactiva desterrar las barreras departamentales ¿no? todos somos un solo equipo todos somos enfermería realizan otra actividad sí son asistenciales son administrativos ¿no? pero formamos un solo frente porque todos tenemos los mismos protocolos queremos tentar queremos que las cosas cambien pero debemos debemos ser parte del cambio ¿no? eliminar los eslogans no la auditora no hace nada la supervisora no hace esto no el trabajo continuo y administrativo es a veces es mucho más pesado que el asistencial dice eliminar los estándares son procedimientos son evaluaciones que debemos realizar proveer adecuada supervisión equipos y materiales implementación educación y entrenamiento constante del profesional formar un equipo de mejora al más alto nivel no solamente a nivel medio sino involucrar hasta los mandos más altos ahora ¿por qué es importante esto? porque Deming da origen a ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta como temas de habilidades blandas o habilidades suaves o habilidades duras con esto vamos a hablar de la importancia de la mejora continua según Deming que tenemos que formular situaciones debemos de comunicar situaciones debemos ejecutar y debemos aprender de estas situaciones si ustedes hacemos un énfasis en la actividad que regresamos nosotros es lo que nos hicieron aprender nuestras docentes en lo que era plan de actividades o tu plan de atención de enfermería formulación comunicación ejecución y aprender en el caso de aprender es la retroalimentación la reevaluación de tu plan se logró la efectividad o no se logró debemos utilizar las cosas y asociarlas a lo que nosotros ya hemos sido capacitados en estrategias de calidad hay que ver cómo podemos generar una estrategia o qué estrategia está siguiendo la institución donde yo estoy que es el planeamiento de la calidad control de la calidad mejora de la calidad planea controla y mejora cómo lo voy a hacer cómo lo voy a controlar y cómo lo puedo mejorar bajo ese sentido dice identificar a los clientes determinar sus necesidades desarrollar productos servicios que satisfagan sus necesidades establecer metas para sus productos o servicios ya estamos planeando las actividades de enfermería que se tienen que realizar y cómo debemos controlarlas asegurar la calidad del producto hacer las cosas bien probar la calidad del proceso hacer las cosas comprobadas verificadas como están en los protocolos y cómo podemos mejorar continuamente nuestro quehacer diario de enfermería identificar proyectos específicos de mejora organizar equipos de proyectos descubrir causas de algunas situaciones que se están presentando probar la eficacia de los remedios o en algunos casos de algún procedimiento nuevo nuestros catetas han ido cambiando las jeringas han ido cambiando pero es porque alguien se preguntó y por qué no hacerlo con esto por qué hacerlo con el otro los procedimientos de desinfección o esterilización han ido cambiando desde aquellas jeringas que se tenían que hervir ahora solamente abres aplicas y eliminas pero se crean nuevos procesos en el proceso de eliminación vencer la resistencia cultural al cambio eso es algo de lo más importante poder cambiar el chip a las personas estar abierto en pensamiento a las nuevas cosas no no a mí no me enseñaron así pero licenciada podemos hacerlo así podemos hacer no no se hace la nueva cultura la nueva metodología hay nuevos avances antes este te ibas a sacar una radiografía te iba el personal técnico se demoraba te quedaba conversando hacía todo y recién la placa llegaba a los dos días por llamarlo así exagerando ahora en las clínicas va el trabajador va hace su colita le toma su placa ya la placa entró al sistema y el médico la tiene en su pantalla y el trabajador todavía no llega no es que había cola pero si es que ya tomaron la placa hace 15 minutos ya hay forma de demostrarlo porque viene todo con codificación correo todo entra al sistema todo se vuelve más rápido más proactivo perdemos este no ganamos tiempo que antes perdíamos sí porque antes se perdía tiempo las tecnologías están permitiendo ahorrar el tiempo hacerlo mucho más rápido establecer controles para mantenerlo ganado sí al haber logrado mejorar algún proceso generar que se controle ustedes pueden creer que hoy por hoy estamos perdiendo ese espacio que Florence Nightingale ganó porque no estamos cumpliendo con los controles de lavado de manos desinfección limpieza que deberíamos hacer eso está generando también relación a la calidad de los de los equipos de protección personal que tenemos a las condiciones laborales que tenemos ¿no? porque no tenemos la cantidad apropiada o el equipo apropiado ¿no? estamos demasiado expuestos y ya se están viendo los efectos en los colegas que están en primera línea entonces tenemos que ver esa excepción ahora ¿y Chicago? ¿a qué nos habla de la calidad? dice para él la calidad es de una organización es la calidad de las personas no se van los procesos no se va la organización se van las personas primero la calidad no las utilidades que son los beneficios orientación hacia el consumidor no hacia el productor es netamente al consumidor el siguiente el proceso siguiente es su cliente utiliza datos y números utiliza métodos estadísticos para poder trabajar respecto a la humanidad como filosofía administrativa por lo que nos habla de Chicago por lo tanto la gestión de la calidad ¿cómo manejamos o cómo administramos la calidad ¿no? es el conjunto de actividades de la función general de la dirección que va a determinar la política de calidad cuál va a ser la política de calidad de la institución todas instituciones tienen política de calidad cuáles son los objetivos y cuáles son las responsabilidades y se implanta por medios tales como ya habíamos hablado de esto antes que era planificación control aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad ¿no? aseguramiento de la calidad auditoría de la calidad para la gestión de la calidad hay etapas calidad como acción correctiva ¿no? esta acción correctiva es la inspección actualmente realizan las supervisoras de un proceso productivo de un proceso terminado de una recepción de materias primas o insumos la decisión principal es fijar un nivel de inspección económicamente adecuado ¿no? calidad más elevada implica un costo más elevado ¿a qué podemos ver esto? a que por ejemplo lavado de manos queremos mejorar el lavado de manos tener una mejor calidad de lavado de manos ponemos implementos de mayor nivel como sensores infrarrojos papeles toalla papeles secadores eléctricos ¿no? también podemos tener en el tema de mejor proceso ya no tenemos historias clínicas físicas sino tenemos virtuales tenemos firmas digitales tenemos implementación de mobiliario o equipo de mejor calidad para evitar o facilitar el tema de la atención de calidad ¿no? entonces todo eso va a tener etapas pero por ejemplo ¿cómo supervisar unas ideas de cómo pueden supervisar a una enfermera? ¿cómo puedo auditar los procedimientos que realiza una enfermera? ¿alguien me puede decir cómo puedo implementar mayores procesos para poder supervisar a una enfermera? ¿su actividad diaria de una enfermera? hoy por hoy lo supervisa su jefa de servicio tenemos una supervisora que va servicios por servicios verificando aleatoriamente las actividades que realiza el profesional de la enfermería ¿no? tenemos comités de auditoría para el tema de historias clínicas pero todos lo realizan las personas ¿qué pasaría si pusieran cámaras en los servicios? cámaras digitales ¿no? cámaras de movimiento ¿no? para poder ver si ingresas a un sistema digital y automáticamente te va a verificar quién ha puesto tales informaciones y se puede hacer ya revisiones claro los chilees y los supervisores pero ahora todo va a ser en forma digital vas a tener un centro de enfermería manejando todos los monitores ¿no? licenciado Néstor su procedimiento está mal por favor vuelva a realizarlo ¿ya? ¿entienden? entonces ya es un control más exhaustivo pero eso implica un costo ¿no? en tema de etapas en tema de controles muchas de las cosas cosas que ya menciona los costos anuales de inversión en calidad para un nivel óptimo de tema de inspección costo de oportunidad de la calidad costos de control de calidad ¿no? en tema de mercado el error fundamental es considerar que la calidad se puede incorporar mediante inspección de los productos ¿no? muchos de ellos tenemos que hacer temas de corrección de mejora calidad por oportunidad ¿no? a mayores costos disminuyen los costos de control de calidad aumentan las exigencias de los consumidores ¿no? por lo tanto el costo de la oportunidad ¿no? entonces a mayor exigencia mayor costo mayor exigencia también de los de la persona que recibe este servicio la calidad como estrategia fundamental para los productos para los servicios para un proceso para un cliente para un proveedor para la alta dirección los empleados en medio ambiente todos son todo es calidad a partir de que cada uno se desarrolle por eso es que muchas áreas hablan de la administración de calidad total que es total quality management ¿no? porque brindamos un servicio ese servicio ¿cuánto demora? ¿hay respuesta? ¿no hay respuesta? ¿legó al cliente? ¿se solucionó el problema? tenemos que ver esto los elementos fundamentales van a ser talleres de mejora continua comités de mejora continua y estos comités van a ver 10 situaciones por ejemplo ¿no? ¿qué situaciones? ¿se va a detectar cuál ha sido el problema? ¿si hay un comité de mejora? ¿si el comité se reúne plantea el problema y propone al personal cómo solucionarlo? ¿si selecciona un grupo de trabajo para ciertas actividades? ¿si se toma de manera relativa por temas pareto aleatoriamente? ¿una muestra de la realidad? ¿se establece un objetivo concreto? ¿no? ¿se buscan las causas? ¿no? con brainstorming que es el diagrama espinal de pescado ¿no? ¿se idean soluciones? ¿se generan planes de trabajo? ¿se distribuyen las tareas? ¿se da mantenimiento? ¿no? un sistema que podemos tener ¿no? para hacer una mejora continua recordar que la mejora continua es parte que es parte de un sistema de gestión ¿no? un sistema de gestión hay muchas empresas que están utilizando sistemas integrados ¿no? muchas empresas en algunas empresas también lo hacen en forma digregada políticas separadas hay otras empresas que están buscando ya la política integrada para que todos piensen en calidad todos piensen en seguridad todos piensen en medio ambiente ¿no? entonces todos tengan esa misma visión ¿no? la ISO 9000 que busca el aseguramiento de la calidad ¿no? estas son las el modelo para definir líneas básicas de un sistema de calidad que se ha impuesto como estándar a escala mundial dicho modelo fue desarrollado por la organización internacional de normalización por sus siglas en inglés ISO y se describe en las normas de la familia ISO 9000 las normas de la familia ISO 9000 son independientes de cualquier industria o sector económico específico ¿no? en su conjunto proporcionan guías para la gestión de la calidad y requisitos generales para el aseguramiento de la calidad describiendo qué elementos deberían comprender los sistemas de la calidad pero no como una organización específica implementa estos elementos se dice cómo se deben comprender estos sistemas cómo los va a auditar ¿no? ¿cómo se trabaja bajo un aseguramiento de la calidad? trabajar bajo aseguramiento de calidad significa ¿no? significa en la práctica introducir cinco disciplinas básicas en la organización debemos decir lo que hacemos eso se llama para nosotros consentimiento informado ¿no? necesitamos documentar en nuestro compromiso con la calidad nuestros procesos actividades y tareas con incidencia en la calidad y comunicarlos a todo el personal de la empresa la experiencia demuestra que si no podemos describir claramente nuestro trabajo difícilmente podremos mejorarlo de forma consciente hacer lo que decimos la política y los procedimientos de trabajo no se documentan para que descansen en una repisa y se cubran de polvo hay que utilizarlos como referencia en el día a día hay que trabajar tal y como hemos dicho que lo haremos tal y como hemos dicho que lo haremos debemos registrar lo que hicimos los registros de los resultados de las distintas operaciones o actividades nos permiten reconstruir la historia de un proceso producto o un servicio examinar la calidad de nuestra ejecución e identificar las causas de los problemas en caso lo hubiera verificar ¿no? el siguiente paso es acudir en forma periódica y sistemática a esos mismos registros para comparar lo que dicen con nuestros propios objetivos estamos alcanzándolos y si no ¿por qué? ¿por qué no los alcanzamos? actuar sobre la diferencia cuando detectamos algún problema existente o potencial actuaremos sobre él investigando las causas y registraremos el resultado de nuestras investigaciones adoptaremos medidas para solucionarlo y para evitar que se vuelva a repetir y comprobaremos la eficacia de las medidas como habíamos visto diapositivas atrás se va a determinar si es que encontramos por ejemplo durante el año 2020 20 personas que se quedaron más de 30 días en el hospital ¿por qué razón fue? si es que ha generado algún proceso ¿qué procedimientos le realizaron? revisar los procedimientos registrados de todas las actividades que le han hecho y es que hay un tema de diagnóstico ir al comité al comité médico de acto médico de auditoría médica si tenemos que revisar partes de la historia clínica de algún procedimiento específico como las notas de enfermería donde estarán incluidos los procesos si es que está llenado correctamente en base a lo que es el SOAPIE ¿no? de acuerdo a la normativa vigente para esa institución ¿no? algunos de repente ya tienen códigos de la NAMDA ¿no? código enfermero sistemas funcionales ¿no? pero todo tiene que ya estar determinado esta documentación ¿no? dentro de un sistema de calidad tiene que estar basado en la política ahí va a estar el manual de calidad va a haber instrucciones generales donde van a existir los procedimientos con los que se debe actuar y estos procedimientos tienen instructivos ¿no? instrucciones específicas planos especificaciones ¿no? para no solamente procedimientos sino para infraestructura y las evidencias objetivas van a ser informes actas formularios gráficos e indicadores que se generen relación a lo que es calidad ¿no? así tiene que existir si no existe documentación no se ha hecho más claro no puede ser la clase de documentación que requiere el área ¿no? la clase de documentación que requiere el área va por el siguiente ¿no? manual procedimientos instructivos registros de documentos de sistema de calidad requiere que la empresa documente lo que hace ¿no? la documentación que se requiere se divide en cuatro tipos el manual de calidad describe en líneas generales que el sistema de aseguramiento de la calidad implantado ¿no? qué tipo de sistema de aseguramiento de calidad yo he decidido tener en esta institución por eso es importante que el auditor revise este manual de calidad para saber cuál es la línea que están siguiendo para alinearme a lo que ya está establecido en la institución no para tener mi propio criterio porque si yo aplico mi propio criterio ya estoy siendo subjetivo tengo que revisar los procedimientos donde se describen los procesos y actividades generales del sistema de calidad ¿no? los procedimientos describen lo que se hace dónde se hace cuándo se hace por qué se hace por quién se realiza tal procedimiento y cómo se debe realizar tal procedimiento ¿no? ahí está explícito ¿quién coloca la vía? el técnico de enfermería el enfermero el médico ahí es donde van a informar se le puso una aplicación de una vacuna y lo realizó tal persona verificar quién se le infectó y ya hace el seguimiento quién realizó la aplicación lo realizó tal profesional ¿es el enfermero? no, no es el enfermero ¿por qué lo realizó tal profesional? ¿no? tiene capacitación para realizar ese procedimiento está acreditado para hacer ese procedimiento ¿no? instrucciones del trabajo describen requisitos de actuación específicos o una tarea puesta el trabajo como la reparación de un equipo por ejemplo ¿el enfermero tiene tiene la capacidad de reparar una bomba de infusión? no ¿quién lo debe hacer? esa bomba falló ¿por qué falló? ¿quién hizo mantenimiento? son todas esas investigaciones de calidad que van a pedir y los registros son los documentos que prueban que nuestro sistema está haciendo lo que él dice que hace incluye archivos especificaciones técnicas planos y otros a nivel hospitalario lo que vamos a revisar son los procedimientos de atención que están en la historia clínica así también como los documentos de otras áreas como el área de mantenimiento el área de seguridad el área ¿no? porque ellos tienen acción directa sobre equipos institución y nosotros sobre la atención ¿esto está claro? quiero hacer una pregunta alguna pregunta o quieren alguna tienen alguna duda ya voy a el silencio administrativo generado en la sala los beneficios del sistema de aseguramiento es que va a generar mejoras en la organización interna y en todos los procesos que nosotros realicemos mejoras en el área comercial o de imagen institucional ¿no? ¿cómo nos vamos a vender? ¿cómo se vende la clínica frente a estos procesos de calidad? la razonada certificación y ya te ponen el logo en media pared de la institución adecuación de la tendencia mundial ¿a qué está siguiendo un lineamiento a nivel mundial la salud la seguridad? nuestros protocolos han sido actualizados según las últimas normativas ¿no? todo lo que referencia a esas actividades mejoras en la organización interna y procesos los sistemas de aseguramiento de la calidad se han constituido como uno de los factores básicos para la mejora de las organizaciones y ser y la competitividad de las empresas ¿no? certificado con la norma ISO 9001 de calidad certificado con el este para la atención de calidad en servicios de salud de la Young Commission International ¿no? mejoras en el área comercial e imagen de la empresa un certificado de calidad ISO 9000 es una inmejorable tarjeta de presentación de las empresas para clientes actuales o potenciales posibilitan el acceso a mercados a los que se necesita un certificado de calidad adecuación a la tendencia mundial las normas de calidad ISO son normativa internacional que actualmente están incorporando en las organizaciones la mayoría de las empresas la normativa incita a todas las empresas que se certifiquen según normas ISO que exijan a sus proveedores a su certificado para poder controlar la calidad del aprovisionamiento ¿qué beneficiaría a los trabajadores? esto es para un tema de gestión de la excelencia para el tema de empresas privadas ¿no? un procedimiento tradicional te tiene a un nivel un incorporación de procesos documentales como son las ISO 9000 o 14000 eleva tu estándar procesos de control eleva tu estándar innovación BCS SIXIMA benchmarking mejoras prácticas sistemas u otros eleva tu proceso tenemos que ver esa situación ¿cómo va a crecer? ¿cómo va a implementar? ¿cómo va a lograr crecer tu valor de acción de tu empresa? ¿no? si existe una plataforma skateboarders personal proveedores sociedades ¿no? tenemos que ver eso pero para esto tiene que haber liderazgo gestión resultados ¿no? que busca tener premio modelo de premio nacional de calidad que nos dice que el cliente el personal el proveedor la capital social tiene que haber presencia de liderazgo gestión y demás resultados que la estructura básica la calidad el manejo de calidad total ¿no? de la administración de calidad total de la gestión de calidad total ¿no? entonces tenemos que estar pendientes de esto responsabilidad social empresarial hay muchas empresas que hacen estos procesos ¿no? tenemos que ver ello para poder controlar mejorar ¿no? nosotros tenemos que verlo con mucha mayor prestancia esto por lo tanto la gestión de calidad es un concepto neurálgico que hace la concesión de las empresas ¿no? en sus valores su accionar frente al entorno permitiéndole desarrollar en un mercado de exigencias crecientes y constante evolución ojo que no solamente enfermería como les dije está a nivel estatal sino también a nivel particular ¿ya? el liderazgo y contexto de la organización como ISO 9001 ¿no? en el año 2015 que es algo de lo que hablamos inicialmente ¿ya? es el modelo general tres cosas fundamentales que piden que tengas un modelo general de estructuración de un sistema de calidad que sepas cuál es el contexto de tu organización y que tengas un liderazgo ¿qué te piden como modelo general? básicamente que te enfoques en el cliente que tengas liderazgo compromiso y participación de las personas o sea tu personal que tengas un enfoque basado en procesos que hay un tema de mejora continua que las tomas de decisiones se deben basar en la información que debe haber gestión de las relaciones entre las diferentes instancias en estos siete elementos básicos es muy complicado implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa ¿no? si bien es cierto llegamos a instituciones estatales gubernamentales en lo que solamente somos este cumplimos los procesos ya establecidos somos muy apáticos en ciertos procesos no buscamos la mejora continua porque son solamente normativas que nos dan y cumplimos debemos despertar ciertas situaciones de nosotros mismos ¿por qué se certifica una organización por ejemplo? ¿no? esta organización busca tener un sistema de gestión de calidad para mejorar sus temas de recursos el tema estructural su organización en base a los clientes necesidades y recursos o clientes que le brindamos productos tiene que haber incentivos ¿cuál es el principal incentivo para el cliente para que llegue a nosotros? la confianza y vamos a dejar en este sistema de gestión soportes para ser competitivos a nivel interno este de las empresas diciendo que tenemos un sistema de gestión de calidad que logramos tener una un sistema de gestión de calidad para un soporte para ser competitivos en el mercado teniendo evidencias objetivas estas ISOs evalúan al organismo acreditador nos acreditan como una empresa con certificación ISO 9001 en calidad nos da otro estatus otro nivel ustedes han escuchado este lo que decían dígame licenciado ¿no? dígame magíster dígame especialista cada vez va a ir mejorando tu estatus ¿no? una organización tradicional usualmente tiene clientes sin necesidades y recursos o clientes que les brindan productos ¿qué es lo que tienes que buscar? un proceso de transformación ¿en base a qué? a la toma de resultados pero esta situación tiene que ser basada por lo que nos dice la gerencia o la dirección la que va a definir cuáles son las directrices cómo me debo manejar cuál es el modelo representativo de la realidad frente a los objetivos de la organización qué es lo que quiero a dónde quiero ir ¿no? y cómo quiero que me vean del exterior si quieren que me vean como un lugar de buena competencia o no si soy un establecimiento de salud tiene que ser el mejor establecimiento de salud con los mejores estándares con los mejores profesionales con lo último en tecnología con los nuevos procedimientos a realizar con herramientas y gestión de liderazgo ¿no? entrega de productos o servicios con calidad apenas lo solicita se genera el proceso de transformación se ejecuta y se entrega un producto final esquematizar un modelo de ISO de 10 de mejora continua nos habla primeramente de tener establecer contexto y definir partes interesadas relevantes de un sistema de gestión de calidad según la ISO nos habla del 4.1 4.2 4.3 que vamos a ver a continuación también nos habla de requerimientos nos habla de liderazgo ¿no? el 4.4 nos habla del sistema de gestión de calidad menciona procesos y enfoque de procesos ¿cómo vamos a planificar las actividades? ¿cómo vamos a realizar las operaciones? ¿no? ¿cuáles son los procesos de soporte? ¿cómo llegamos a lograr la satisfacción del cliente y entrega del producto? evalúa cada situación de proceso por lo tanto los modelos de administración sistemático hablan de objetivos de calidad hablan de políticas de calidad basadas en que en análisis de datos y esos datos salen de un monitoreo de medición procesos producción satisfacción al cliente control de los dispositivos de seguimiento y medición recordar que todo en tema de calidad está enfocado al cliente en procesos relacionados al cliente porque realizamos una prestación de un servicio ¿no? y tenemos que tener competencias personal calificado capacitado y tiene que haber comunicación interna junto con la dirección ¿no? llega un paciente solicitando un servicio hay que enfocarnos en el cliente realizar procesos relacionados al cliente y brindar un servicio adecuado pero para que todo esto llegue dentro de nuestro sistema de gestión de calidad tenemos que tener recursos debemos prever recursos debemos tanto materiales como humanos realizar compras tener infraestructura y si algo está fallando en ese análisis de datos final hay que generar una mejora continua todo proceso tiene temas de soporte y estos temas de soporte están los controles de documentos revisamos los documentos controles de los registros que se hacen se realizan auditorías internas acciones correctivas para mejorar las cosas acciones preventivas en caso estamos viendo algo potencial y control de producto no conformidad ¿no? es un modelo de administración de sistemas por ejemplo ¿cómo podemos proveerlo? ¿cómo podemos generarlo? ¿lo podemos hacer en nuestro departamento en nuestra gestión hospitalaria por servicios? ¿cómo podemos ir mejorando? la ISO nos habla del contexto de la organización y nos dice que tiene que ver con competencias empresas y clientes este triángulo de estrategias busca la competitividad incrementar la lealtad de los clientes incrementar la diferenciación debilitar la relación entre clientes y las competencias el 4.1 nos habla que la organización debe determinar las circunstancias externas e internos que son relevantes para su propósito de la organización y su dirección estratégica y que afecta a su capacidad de lograr un resultado deseado esto ustedes ¿cómo lo podríamos evidenciar? ustedes ya lo han hecho estoy seguro que lo han hecho ¿no? ¿cómo podemos evidenciar señores el contexto de mi organización entender el contexto externo y el contexto interno a ver ¿alguien que me pueda ayudar? temas de gestión recuerden su clase de administración ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? ¿algo que vamos a poder trabajarlo? ¿algo que podemos trabajar? tenemos que verlos a ver ¿alguien que me ayude? viendo ese alguien que me dé un comentario ¿cómo podemos el contexto interno y el contexto externo? ajá muy bien rosa está el FODA está el DAFO como quieran llamarle ¿qué son? ¿qué son? ¿qué significa? fortalezas ¿no? fortalezas oportunidades ¿no? eso es a nivel externo ¿no? debilidades ajá muy bien y amenazas ¿no? eso es es como vemos la organización y su contexto ya lo hemos hecho hemos hecho un DAFO de la empresa hemos hecho un DAFO del servicio tenemos que ver ese tema entonces viendo es entender el contexto externo puede facilitar si se consideran las situaciones derivadas de los entornos jurídicos y tecnológicos competitivos ¿no? de forma general debemos de hacer un contexto externo un DAFO ¿no? debemos hacer nuestros planes este entorno este entorno externo va a influir en un contexto interno de los valores el conocimiento contexto cultural ¿no? factores externos factores internos de nosotros para poder generar un plan estratégico de cómo estamos y a dónde queremos llegar generando un plan ¿no? planear hacer verificar y actuar ¿no? un plan estratégico que tiene planeamiento parcial planeamiento parcial 2 planeamiento parcial 3 planeamiento parcial en el planeamiento nuestras planes de acciones o el tacto operativo que vamos a hacer hasta llegar a lo que queremos ser forma parte de mi visión y misión de la empresa entonces podemos generarlo de esa manera ¿sí? estamos incrementando la diferenciación vamos a generar el DAFO ¿no? o el FODA como quieras llamar fortalezas se relacionan ¿no? están basadas en la confianza utilizan el apellido familiar como aval de ¿no? o garantías son numerosos diferentes situaciones que podemos generar entonces está mejor porque es un ejemplo para poder diferenciarnos como nos identificamos nosotros en temas de calidad somos una empresa que nuestros productos de avanzada nuestros profesionales de alto nivel personal calificado personal con experiencia ¿no? personal instruido personal ¿no? n cosas ¿no? procedimientos de vanguardia actualización de datos trabajamos en coordinación directa con 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 equipos de apoyo n n factores ¿no? comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas ¿no? son relevantes en un sistema de gestión de calidad todos tanto el cliente interno como el cliente externo como la dirección ¿no? los requisitos de estas partes interesadas son relevantes para el sistema de gerencias de calidad debido a su impacto potencial o potencial impacto en la capacidad de la organización para proporcionar ¿no? de forma coherente productos o servicios que satisfagan al cliente y los legales reglamentarios aplicables la organización debe dar mantenimiento ya monitoreo y revisión de la información acerca de las partes y requisitos pertinentes tiene que haber monitoreo constante monitoreo y revisión de nuestro sistema de gestión ¿ya? mejoras para tener a clientes satisfechos tiene que ser antes durante y después ¿no? siempre en esos en esos rubros antes durante y después ¿ya? para que no haya ninguna problemática dentro de estos de estos procesos vamos a hacer para incrementar la lealtad del cliente ¿no? la determinación del alcance de la calidad es debe determinar límites y alcances del sistema de gestión de calidad para establecer su ámbito de aplicación donde se aplica porque la organización debe considerar factores externos e internos que se refieren en el artículo 4.1 que es el FODA requisito de las partes interesadas pertinentes mencionadas en el punto control que es lo que queremos a donde queremos llegar ¿no? y los productos y servicios que va a brindar la organización en el caso que se pueda aplicar un requisito de esta norma en un ámbito determinado entonces se deberá aplicar por la organización si algún requisito de esta norma no puede aplicarse esto no deberá afectar la capacidad y responsabilidad de la organización ¿no? para garantizar la conformidad de los productos o servicios que se están brindando el alcance deberá estar disponible y mantenerse como información documentada declarando los productos o servicios cubiertos por el sistema de gestión de calidad ¿qué está cubriendo ese sistema de gestión de calidad? está la justificación para cualquier caso que no pueda aplicar un requisito de esta norma internacional ¿no? no aplica si aplica ¿no? en el caso de la aplicación de requisito de esta norma en un ámbito determinado entonces se deberá aplicar por la organización casos por el proceso si algún requisito de esta norma no puede aplicarse esto no deberá afectar la capacidad o responsabilidad de la organización aquí lo vemos más claro entender el contexto de la organización ¿no? definir el alcance de mi sistema de gestión incluir las necesidades y expectativas de los interesados estoy yendo a ese lugar con qué objetivo y el sistema de calidad y su proceso debe estar determinado todo esto dentro de la ISO 9001 del año 2015 pero también pero también debe haber ciertas situaciones ¿no? como influencias ambientales el gobierno y acá es algo muy importante el gobierno y sus regulaciones es una regulación son las normas las normas técnicas las resoluciones ministeriales que afectan las actividades quien regula los perfiles de cada puesto a nivel hospitalario los ambientes las acreditaciones que hemos visto en relación de las normas específicas ¿no? la economía ¿no? tasas, proficios, demanda quiénes son los desencargados ahí la cultura, tendencias ambientales ¿no? y es una empresa que tiene accionista cuál es la inversión cuáles son las ganancias y si es a nivel del estado hay un reporte del plan ¿no? del plan económico se le da a la administración ¿no? cuáles son las necesidades de la comunidad pedidos, segmentos productos, servicios que se está dando para diferentes factores ¿qué recursos necesita la institución ¿no? en tema económico capital plata, dinero en tema laboral qué talento necesita qué proveedores van a brindarle soporte a esta institución en tema hospitalario el oxígeno equipo de protección personal medicinas ¿cómo van a llegar? ¿cómo se realizan las investigaciones en laboratorios? ¿cómo están los diferentes sistemas? ¿con quién compiten a nivel local? ¿no? si es el MINS si está el MINS con un hospital de salud o está con con una clínica particular ¿quiénes son los los factores sociales relacionados al tema de salud y seguridad relacionados a lo que es no solamente salud y seguridad sino también a lo que brindan ese servicio ahí porque muchas personas no, yo no me puedo atender acá me voy al frente aquí está la clínica y eso es mucho de las situaciones que a veces han pasado y han habido malos procesos de calidad y hasta ha habido faltas de ética profesional de médicos que salían de una institución nacional a atender a un consultorio particular al frente y en un consultorio particular si se toma el tiempo necesario para explicarle al trabajador al paciente ¿no? da un servicio con mejor calidad lo cual no debería debería ser en cualquier situación los procesos de la organización debe establecer debe implementar y debe mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad ¿por qué? porque va a incluir los procesos necesarios y sus interacciones de conformidad con requisitos de la norma internacional bajo este contexto la organización debe determinar los procesos necesarios para un sistema de gestión quien quien va a determinar es la organización como le dije ¿cuál es tu política? cómo lo organizas cuál va a ser tu filosofía cuáles son tus líneas de trabajo ¿no? y tienes que organizar y ahí va a salir tu gestión de calidad su aplicación en toda la organización va a determinar los insumos necesarios los resultados esperados de los procesos las secuencias de interacción de los procesos los criterios métodos incluyendo mediciones indicadores de desempeño de los trabajadores necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz y control de estos procesos cuáles son los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad del servicio la asignación de las responsabilidades y autoridades para cada uno de los procesos riesgos y oportunidades de acuerdo a los requisitos del 6.1 ¿no? y planificar y poner en práctica las medidas adecuadas frente a ellos a los requisitos que nos pidan los métodos apropiados para la vigilancia medición y según sea el caso la evaluación de los procesos ¿no? y si es necesario los cambios los procesos para asegurar que se alcanzan los resultados previstos la oportunidad de la mejora de los procesos y el sistema de gestión de calidad ¿no? la organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para apoyar la operación de los procesos y retener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo según lo previsto por temas de calidad por temas documentarios eso es uno de los que nos están pidiendo para poder hacer seguimiento y control de las cosas recordar que la organización ¿no? esto es esto es lo mismo que está acá esto es lo que no lo borré ahora se busca liderazgo la alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad ¿no? recordar que la política de calidad está firmada por el máximo representante de la empresa o por el ente rector a la cual pertenece la institución de salud del estado asumiendo la responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión de calidad asegurarse que los objetivos de la política de calidad y los objetivos de calidad se establecen para el sistema de gestión de calidad y son compatibles con las estrategias directivas y el contexto de la organización no vaya a ser que traiga una política de calidad con estándares demasiado altos que a mi realidad no van a permitir tenerlo asegurar que la política de calidad es comunicada tienes que comunicarlo ¿a quiénes? a todos tus trabajadores ¿no? que debe ser entendida no solamente comunicada debe ser entendida y debe ser aplicada dentro de la organización garantizar la integración de los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio de la organización ¿qué es un proceso de negocio? cuando yo ofrezco mis servicios también debo decir que tengo procesos de calidad para el servicio que estoy dando debo de informar lo que hago todo con calidad que hago el seguimiento que tengo así como si tengo el personal idóneo tengo la estructura idónea tengo los lo último para poder realizar la atención adecuada debo de promover el conocimiento con un enfoque basado en los procesos todo es basado en un proceso ¿cómo se realizan esto? ¿cómo lo están realizando? ¿cómo lo están llevando? todos debemos saber el proceso adecuado de las cosas puedo asegurar que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad estén disponibles eso es el liderazgo de nuestra dirección debe comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de calidad debo de garantizar que el sistema de gestión de calidad logre sus resultados previstos monitoreo y evaluación recuerde participar dirigir y apoyar a las personas para contribuir en la eficacia del sistema de gestión de calidad debo promover la mejora continua el apoyo y a otras funciones de gestión pertinentes para demostrar su liderazgo ya que se aplica a sus áreas de responsabilidad cuando hablamos de negocio en esta norma puede interpretarse ampliamente en el sentido de aquellas actividades que son fundamentales para los propósitos de la existencia de la organización ¿no? cuando hablamos de negocio ¿cuál es el fin de la de esa empresa de esa de esa institución? si la organización es pública privada con fines de lucro o sin fines de lucro porque si también hay enfermeras que trabajan en en empresas sin fines de lucro una estrategia incluyente de los sistemas de una organización es cuando la dirección tiene o la visión de la dirección tiene un corazón estratégico o su punto más álgido están dirigidos a sus políticas y objetivos de la organización y estos tienen estrecha relación con la política y objetivos del sistema de gestión de calidad que deben de tener deben formar parte del proceso de la transformación cuando llega o llega algún producto se debe transformar se debe atender perdón perdón ya este proceso que va a ser realizado dentro de la empresa dentro de la institución un proceso de transformación un proceso de atención que va a brindarle una atención a un cliente o va a brindarle un producto entonces deben estar íntimamente ligados debe formar parte del conocimiento no debe ser separado o sea no debe la calidad solamente viene a auditarme nada más no debe trabajar en todos los niveles de la organización debe ser incluyente en los diferentes sistemas de gestión asegurar que la política de calidad es comunicada entendida y aplicada dentro de la organización llávese también para la parte operativa el trabajador que realiza el proceso por sus acciones específicas o resultados indicadores en la parte táctica cómo se hace esta negociación o proceso que es el proceso de comunicación y en la parte estratégica que inicialmente hace o dicta las directrices o políticas que es lo que es planeamiento y al final le van a informar sobre los resultados entonces este es el proceso de comunicación del tema de calidad comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión y siempre promover la mejora contigo esto es lo que va a buscar una institución o una empresa muchos hablan sobre la gestión del conocimiento y uno de ellos en su modelo 4 habla del modelo de Arthur Anderson Anderson en 1999 donde habla sobre liderazgo la cultura la tecnología y la medición todas estas que se mencionan son habilidades ¿no? ¿no? y procedimientos esto está en la parte de superiores procedimientos que son compartir crear identificar capturar todo eso es parte de un proceso adaptar organizar ¿no? todo eso es un conocimiento organizacional hay actividades blandas actividades blandas que habla sobre un proceso de liderazgo un proceso de cultura y actividades duras que pueden ser la medición y la tecnología ¿no? el hardware que en algunos casos le dicen hardware que son las mediciones y la tecnología y el software que puede ser el liderazgo las culturas que nosotros tenemos ¿no? el modelo ese es un modelo de gestión de conocimiento ¿ya? para poderlo tomar como una medida para el tema organizacional ¿no? siempre es un proceso se adapta se organiza se aplica se comparte se puede crear se puede identificar o se puede capturar es un proceso ¿no? como parte de los procedimientos que se realizan dentro de una empresa ¿no? asegurar que la política de calidad es comunicada entendida y aplicada dentro de la organización va a promover el conocimiento de un enfoque basado en proceso todo tiene un proceso todo tiene un procedimiento se realiza de esta manera hay una estructura en base a que en el servicio de medicina se lavan las manos de esta forma en el servicio de centros quirúrgicos se lavan las manos de esta forma de una manera específica para cada situación ¿no? se debe participar dirigir y apoyar a las personas para contribuir en la eficacia de un sistema de gestión de calidad el apoyo a otras funciones de gestión pertinentes para demostrar su liderazgo ya que se aplica a sus tareas de responsabilidad recordar que todo profesional todo trabajador tiene derechos y deberes y dentro de sus deberes dentro de sus deberes está la realización de todos los procedimientos de acuerdo a los estándares de la institución ¿no? y uno de los fundamentos fundamentales es la no maleficiencia ¿no? el enfoque de cliente para los liderazgos en el 5.1 que nos estaban mencionando por favor es la alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto a la orientación al cliente asegurando que los requisitos del cliente los requisitos legales requisitos reglamentarios aplicables se determinan y se recaban o sea se tienen que ejecutar los riesgos y las oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos o de los servicios y la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente se determinan y se abordan en lo que es salud pública o gestión de servicios de salud mucho se está hablando o mucho se ha hablado durante muchos años sobre la satisfacción del cliente como parte de parte importante o la parte más estudiada del sistema de calidad ¿no? el enfoque al cliente proporciona constantemente productos y servicios que satisfagan al mismo y que los requisitos legales y los requisitos reglamentarios aplicables se mantienen ¿no? se mantiene el enfoque en la mejora de la satisfacción del cliente ¿no? recordar siempre el tema de mejoras de clientes satisfechos ¿no? ¿qué nos pide el cliente otros interesados o requisitos legales reglamentarios estos son la determinación de requisitos revisión y monitoreo de requisitos y después se va a brindar el servicio ¿cómo debo hacerlo? cuando yo hablo del proceso de realización tema de actividades de enfermería son ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿en qué es lo que está dicho en el protocolo? ¿cómo se debe realizar este procedimiento? ¿no? se realizó en el tiempo determinado se realizó durante con el equipo determinado se realizó adecuadamente ¿no? entonces bajo esos estándares de calidad el nuevo marco normativo para los sistemas de gestión de calidad trata de orientar a las organizaciones a la competitividad quiere decir que cada empresa debe ser competitiva a nivel de calidad todos deben estar certificados todos deben mejorar a ese nivel es decir que mi empresa está certificada con la norma ISO 9001 de calidad o en el caso de las instituciones de salud por un tema de la Joint Commission Internacional tema de calidad te va a dar un mejor nivel de prestancia en la ISO 9001 se considera a la organización como un actor de un entorno y no como un ente individual es parte de el estilo de liderazgo de la alta directiva del sistema de gestión de calidad jugará un papel más activo en el desempeño del sistema está muy involucrado en las diferentes actividades que se deben realizar para un desarrollo eficaz de un sistema de gestión de calidad la alta dirección debe ejercer un liderazgo orientado hacia el cliente hacia la satisfacción del servicio hasta brindar un servicio de alta calidad el sistema de gestión de calidad deberá mostrar beneficios como son la mejora significativa en la satisfacción del cliente mayor fidelidad del cliente mejor manejo de los recursos una mayor participación de toda la organización en temas de calidad listo señores eso sería todo por el día de hoy alguna pregunta alguna duda hemos dado un alcance de expectativas de calidad hemos hablado sobre ciertas normativas por favor revisen las normativas son las que vamos a ir desmenuzando para la siguiente clase ya vamos a estar citando algunos procesos formativos que se han mencionado al inicio vamos a ponerlos a completar me interesa que ustedes vayan leyendo todo lo que respecta reglamento de establecimiento de salud revisen el tema del artículo revisen la norma técnica para la gestión de recursos de la historia clínica esto si lo vamos a revisar si o si la próxima clase y en el tema de las infracciones para el plan de auditoría ¿no? y mucho más importante está la resolución ministerial 502 sobre la norma técnica número 029 ¿ya? esto es muy importante para la revisión de la próxima clase para poder tener este mayor motivo de conversación chicos alguna pregunta alguna duda Melissa Peter Reina Rosa Cintia Katia Margarita vamos a esperar un ratito a la coordinadora que va a dar unas palabras pero que les haya y les van a enviar a través de la plataforma Margarita la ponencia ¿ya? y también les van a enviar el examen creo que el examen yo todavía no le he pero